La caída. Es la tercera novela de Albert Camus y su última obra de ficción completa. Es una novela corta filosófica publicada un año antes de que Camus fuera premiado con el Nobel de Literatura. La estructura de la novela está dividida en seis partes no numeradas. Se la considera una obra fundamental de la literatura francesa y un clásico del existencialismo. Y ahora vamos a dar comienzo a la lectura. Espero que te guste. Señor, ¿puedo ofrecerle mis servicios sin correr el riesgo de padecerle inoportuno? Temo que no logre usted hacerse comprender por el estimable gorila que preside los destinos de este establecimiento. En efecto, sólo habla holandés. A menos que usted no me autorice a abogar por su causa, él no adivinará que desea usted ginebra. Vamos, me atrevo a esperar que haya comprendido. Ese cabeceo ha de significar que el hombre se rinde a mis argumentos. Sí, en efecto, ya va. Se apresura con una sabia lentitud. ¿Tiene usted suerte? ¿No gruñó? Cuando se niega a servir, le basta un gruñido y entonces ya nadie insiste. Ser rey, sus tumores, es el privilegio de los animales más evolucionados. Pero, en fin, me retiro, señor. Contento de haberle sido útil. Se lo agradezco y aceptaría si estuviera seguro de no serle molesto. Es usted demasiado amable. Pondré, pues, mi vaso junto al suyo. Tiene usted razón. Su mutismo es ensordecedor. Es el silencio de las selvas primitivas cargado a más no poder. A veces me sorprende la obstinación que pone nuestro taciturno amigo en su inquina por las lenguas civilizadas. Su oficio consiste en recibir a marinos de todas las nacionalidades en este bar de Ámsterdam que él llama por los demás, sin que nadie sepa por qué. México City. Con semejantes deberes, bien pudiera temerse, no lo cree usted, que su ignorancia sea muy incómoda. Imagine al hombre de Cro-Magnon instalado en la torre de papel, por lo menos el hombre de Cro-Magnon. Se sentiría un extraño en ese mundo, pero éste no. Éste no siente su destierro. Sigue su camino sin que nada lo alcance. Una de las raras frases que oí de su boca proclamaba que todo era cuestión de tomarlo o de dejarlo. ¿Qué era lo que había que tomar o dejar? Probablemente a nuestro propio amigo. Se lo confesaré. Me atraen esas criaturas hechas de una sola pieza. Cuando por oficio o por vocación uno ha mediado mucho sobre el hombre, ocurre que después de meditar sobre el hombre, se experimenta una nostalgia por los primates. Éstos no tienen pensamientos de segunda intención. Nuestro huésped, a decir verdad, tiene algunos, aunque los alimenta oscuramente. A fuerza de no comprender lo que se dice en su presencia, ha adquirido un carácter desconfiado. De ahí le viene ese aire de gravedad sombría, como si tuviera la sospecha por lo menos de que algo no marchara bien entre los hombres. Esta disposición suya hace menos fácil en las discusiones que no atañen a su oficio. Mire, por ejemplo, allí, por encima de su cabeza, en la pared del fondo. Ese espectáculo que marca el lugar de un cuadro que ha sido descolgado. Efectivamente, antes allí había un cuadro y particularmente interesante. Era una verdadera obra maestra. Pues bien, yo estuve presente cuando el amo de este lugar lo recibió y luego cuando lo cedió. En los dos casos lo hizo con la misma desconfianza, después de pasarse semanas rumiándolo. A este respecto, la sociedad echó a perder un poco, hay que reconocerlo, la franca simplicidad de su naturaleza. Advierta usted que no lo juzgo. Consideró fundada su desconfianza y yo mismo la compartiría de buena gana. Si, como usted lo ve, mi naturaleza comunicativa no se opusiera a ello, soy parlanchín, ay, y entablo fácilmente conversación. Aunque sepa guardar las distancias convenientes, todas las ocasiones son para mí buenas. Cuando vivía en Francia no podía encontrarme con un hombre de espíritu sin que inmediatamente me pegara a él. Ah, advierto que le choca ese pretérito imperfecto de subjuntivo. Confieso mi debilidad por ese modo y el lenguaje correcto y elegante en general. Y es una debilidad que me reprocho, créamelo. Bien conozco que el gusto por la ropa blanca fina no supone necesariamente que uno tenga los pies sucios. Una cosa no impide la otra. El estilo, lo mismo que la ropa interior fina, disimula con demasiada frecuencia el eczema. Me consuelo diciéndome que, después de todo, los que afarrullan el idioma no son tampoco ellos puros. Pero, claro está. Volvamos a beber ginebra. ¿Se quedará usted mucho tiempo en Amsterdam? Hermosa ciudad. ¿No le parece fascinante? He aquí un adjetivo que no oía desde hace mucho tiempo, desde que abandoné París, para ser más preciso. Hace ya varios años, pero el corazón tiene su memoria y yo no olvidé. Nada de nuestra hermosa capital ni de sus muelles. París es un verdadero espejismo, una soberbia decoración habitada por cuatro millones de siluetas. Casi cinco millones según el último censo. Vaya que habrán hecho hijos. Y a decir verdad, no me asombra. Siempre me pareció que nuestros conciudadanos tenían dos furores, las ideas y la fornicación. Atroche y moche, por así decirlo. Guardémonos, por lo demás de condenarlos no son los únicos. Toda Europa sé lo mismo. A veces imagino lo que habrán de decir de nosotros los historiaciones futuros. Les bastará una frase para caracterizar al hombre moderno. Fornicaban y leían periódicos. Después de esa aguda definición, me atrevería a decir que el tema quedará agotado. ¿Los holandeses? Oh, no. Son mucho menos modernos. Tienen tiempo. Mírenos usted. ¿Qué hacen? Pues bien, estos señores viven del trabajo de esas señoras. Por lo demás, son machos y hembras, criaturas muy burguesas, que han venido aquí como de costumbre por mitomanía o por estupidez. En suma, por exceso o por falta de imaginación. De cuando en cuando, estos señores sacan a relucir el cuchillo o el revólver. Pero no cree usted que la cosa va en serio. Su papel exige que lo hagan así. Eso es todo. Se mueren de miedo cuando disparan sus últimos cartuchos. Aparte de esto, los encuentro más morales que a los otros, los que matan en familia. ¿No ha advertido usted que nuestra sociedad se organizó para esta clase de liquidación? Desde luego que ha oído usted hablar de esos minúsculos peces de los ríos brasileños que atacan por millares y millares al nadador imprudente, lo limpian en unos pocos instantes con mordiscos pequeños y rápidos, y no dejan de él más que un esqueleto inmaculado. Y bien, esa es su organización. ¿Quiere usted una vida limpia? ¿Como todo el mundo? Naturalmente que usted dice sí. ¿Cómo decir no? ¿De acuerdo? Vamos a limpiarlo. Aquí tiene un oficio, una familia, comodidades y expansiones organizadas. Y los pequeños dientes atacan la carne hasta los huesos. Pero soy injusto. No hay que decir que sea su organización, mirándolo bien, es la nuestra. Todo está en saber quién limpiará a quién. Ah, por fin nos trae nuestra ginebra. Por su prosperidad. Sí. El gorila abrió la boca para llamarme doctor. En estos países todo el mundo es doctor o profesor. A la gente le gusta respetar por bondad y también por modestia. Aquí, por lo menos, la ruindad no es una institución nacional. Y dicho sea de paso, yo no soy médico. Si quiere saberlo, era abogado antes de venir aquí. Ahora soy juez penitente. Pero permítame que me presente Jean-Baptiste Clemens para servirle a usted. Encantado de conocerlo. Probablemente es usted hombre de negocios. ¿No es así? ¿Más o menos? Excelente respuesta. Y también muy cuerda. Pues en todo somos siempre más o menos. Veamos, permítame hacer un poco el papel de pesquisante. Tiene usted más o menos mi edad. El ojo abezado de los cuarentones que, más o menos, están ya todos de vuelta. Va usted más o menos bien vestido. Es decir, como lo hacemos en Francia y tiene las manos suaves, de manera que es más o menos un burgués. Pero un burgués refinado que le choquen los pretéritos imperfectos de subjuntivo prueba doblemente su cultura. Primero porque lo reconoce y luego porque le irritan los nervios. Por último veo que le advierto lo cual sin vanidad supone en usted cierta amplitud de espíritu. De modo que, más o menos, es usted. Pero, ¿qué importancia tiene? Las profesiones me interesan menos que las sectas. Permítame que le haga dos preguntas y respóndalas únicamente en el caso de que no las juzgue indiscretas. ¿Tiene usted bienes de fortuna? ¿Algunos? Bien. ¿Los compartió con los pobres? No. Entonces es lo que yo llamo un saduceo. Si no practicó las escrituras hay que reconocer que no ha progresado usted gran cosa, ¿no? Entonces, ¿conoce usted las escrituras? Decididamente usted me interesa. En cuanto a mí, bueno, júzguelo usted mismo. Por la estatura, los hombros y esta cara de la que a menudo me han dicho que era adusta, doy la impresión de ser un jugador de rugby, ¿no es cierto? Pero, si ha de juzgarse por la conversación, deberá admitirse que tengo cierto refinamiento. El camello, cuyo pelo sirvió para ser mi abrigo, probablemente tenía sarna, pero, en cambio, llevo las uñas pulidas. Yo también soy avisado y, sin embargo, me confío a ustedes sin precauciones por su aspecto. Por último, a pesar de mis buenas maneras y de la forma elegante de expresarme, frecuento bares de marineros de Sikdik. Vamos, no busque más. Mi oficio, lo mismo que la criatura, es doble. Eso es todo. Ya se lo dije. Soy juez penitente. En lo que concierne, sólo una cosa es clara. No poseo nada. Sí, fui rico. No, no compartí nada con los pobres. ¿Y qué prueba eso? Que yo también era un saduceo. Oh, ¿oye las sirenas del puerto? Esta noche habrá niebla en el Sudirsi. ¿Ya se va usted? Perdone por haberlo acaso detenido. Si me lo permite, no ha de ser usted quien pague. En el Mexico City se haya usted en mi casa. Me he sentido particularmente contento de recibirlo. Por cierto, que estaré aquí mañana, como todas las tardes, y aceptaré reconocido su invitación, su camino. Y bien, pero, ¿encontraría usted algún inconveniente en que lo acompañara hasta el puerto? Sería el medio más sencillo. Desde allí, bordeando el barrio judío, llegará usted a esas hermosas avenidas por las que desfilan tranvías cargados de flores y de músicas estruendosas. Su hotel, el Damarac, está a una de esas avenidas. Pase usted, se lo ruego usted primero. Yo vivo en el barrio judío, o mejor dicho, en el que se llama así, hasta el momento en que nuestros hermanos hitleristas despejaron el lugar. ¡Qué limpieza! 75.000 judíos deportados o asesinados. Eso es lo que se llama limpieza por el vacío. Admiro esa aplicación, esa paciencia metódica. Cuando uno no tiene carácter, debe someterse a un método. Aquí, el método hizo indiscutiblemente maravillas. De manera que ahora yo habito en el lugar de uno de los mayores crímenes de la historia. ¿Acaso sea eso lo que me ayuda a comprender al gorila y su desconfianza? De esta manera puedo luchar contra esa inclinación de mi naturaleza que me lleva irresistiblemente a la simpatía. Cuando veo una cara nueva, algo en mi interior da la alarma. ¡Cuidado! ¡Peligro! Y aun cuando la simpatía venza, yo continúo. Siempre en guardia. ¿Sabe usted que en mi aldea en el curso de una acción de represalia un oficial alemán pidió cortesmente a una anciana mujer que tuviera bien elegir de entre dos hijos al que habría de ser fusilado? Elegir. ¿Se imagina usted? A este, no. A este otro. Y luego verlo partir. No insistamos, pero créame que todas las sorpresas son posibles. Conocí a un hombre de corazón duro que rechazaba toda desconfianza. Era pacifista, libertario. Amaba con un amor único a toda la humanidad y a los animales. Un alma de excepción, sí. Eso es lo cierto. Pues bien, durante las últimas guerras de religión en Europa se habían retirado al campo. Sobre el lintel de su puerta habían escrito estas palabras. Cualquiera que sea el lugar donde vengáis, entrad y ser bienvenidos. ¿Y quién le parece a usted que respondió a esa hermosa invitación? Milicianos que entraron como en su propia casa y lo destriparon. Oh, perdón, señora. Por lo demás, esta mujer no entendió nada. ¿Y toda esa gente que anda tan tarde por las calles a pesar que la lluvia no se ha dejado de caer desde hace días? Felizmente, disponemos de ginebra la única luz en estas tinieblas. ¿Siente usted la luz dorada bronceada que nos introduce en el cuerpo? A mí me gusta andar a través de la ciudad por la noche sintiendo el calorcillo de la ginebra. Suelo pasear más y durante noches enteras. Sueño o bien me hablo interminablemente como esta noche, sí, y temo aturdirlo un poco. Gracias, es usted muy amable, pero es la superabundancia que se desborda. Apenas abro la boca las frases me fluyen. Además, este país me inspira. Me gusta esta gente que hormiguea por las aceras apretada en un pequeño espacio de casas y de agua, cercada por brumas por tierras frías y este mar humeante como una lejía. Me gusta esta gente porque es doble. Está aquí y está en otra parte. Eso mismo. Al escuchar sus torpes pasos en el pavimento pringoso, al verlos andar pesadamente entre sus comercios atiborrados de dorados arenques y de joyas de olor de hojas muertas, probablemente usted cree que esta noche ellos están allí. ¿No es así? Ustedes, como todo el mundo, confunde a esas buenas gentes con una tribu de síndicos y de mercaderes que cuentan sus escudos así como sus posibilidades de vida eterna y cuyo único lirismo consiste en tomar a veces, cubiertos por amplios sombreros, lecciones de anatomía. ¿No? Pero usted se engaña. Cierto es que andan cerca de nosotros y sin embargo, mire usted dónde están sus rostros. En esta bruma de neón, de ginebra y de menta que desciende de los letreros rojos y verdes, Holanda es un sueño, señor, un sueño de oro y de humo, más humoso durante el día, más dorado durante la noche, pero noche y día ese sueño está poblado por figuras de Long Green, como éstas que se deslizan ensoñadoramente en sus negras bicicletas de altos manubrios, cisnes fúnebres que ruedan sin tregua en todo el país alrededor del mar a lo largo de los canales. Sueñan con la cabeza en medio de sus nubres broncineas, ruedan en redondo, oran sonámbulos en el incienso dorado de la bruma, ya no están aquí, se marcharon a millares y millares de kilómetros, se marcharon a Java, la remota isla, oran a esos dioses gesticuladores de la Indonesia de que llenaron todas sus vitrinas y que ahora bajan por encima de nosotros antes de incorporarse como lujosos monos o los leteros luminosos y los techos en forma de escalera para recordar a estos colonos nostálgicos que Holanda no es solamente esta Europa de mercaderes sino también el mar, el mar que lleva a Sipango y a esas islas en que los hombres mueren locos y felices. Pero me abandono demasiado, estoy haciendo la apología de Holanda, perdóneme. Es la costumbre, señor, la vocación y también el deseo que me anima de hacerle comprender esta ciudad y el corazón de las cosas porque aquí estamos en el corazón de las cosas. Observo que usted que los canales concéntricos de Amsterdam se parecen a los círculos del infierno. El infierno porque es naturalmente poblado de malos sueños. Cuando uno llega del exterior a medida que va pasando esos círculos la vida y por lo tanto sus crímenes se hace más tensa, más oscura. Aquí estamos en el último círculo, el círculo de los A. ¿Lo sabe? Diablos, cada vez que se me hace usted más difícil de clasificar. ¿Quiere decir entonces que usted comprende por qué digo yo que el centro de las cosas está aquí? Aunque nos encontremos en el extremo del continente, un hombre sensible comprende estas singularidades. En todo caso, los lectores de periódicos y los fornicadores no pueden ir más lejos. Llegan de todos los rincones de Europa y se detienen alrededor del mar interior en las arenas descoloridas de la playa. Escuchan las sirenas, buscan en vano la silueta de los barcos en medio de la bruma. Luego vuelven a cruzar los canales y regresan a través de la lluvia. En todas las lenguas vienen a pedir ateridos Ginebra en el México City. Allí los espero. Será entonces hasta mañana, señor y querido compatriota. No, ahora encontrará sin dificultad su camino. Me separaré de usted junto a ese puente. Por la noche nunca paso por un puente. Estas son las consecuencias de un voto. Suponga usted que alguien se arroje al agua. Hay dos posibilidades o usted lo sigue para salvarlo y en la estación fría corre usted el peor de los peligros o bien lo abandona y los impulsos reprimidos de zambullirse nos dejan a veces extrañas agujetas. Buenas noches. ¿Cómo? ¿Esas señoras que están detrás de aquellos escaparates? Es el ensueño, señor, el ensueño barato del viaje de las indias. Esas señoras se perfuman con especies. Entra usted, ellas corren las cortinas y comienza la navegación. Los dioses descienden hasta los cuerpos desnudos y las islas derivan de mentes tocadas con una cabellera pasmosa y desgreñada de palmeras bajo el viento. ¡Pruébelo! ¿Qué es un juez penitente? ¡Ah! Lo intrigué con el asunto, ¿no? Pero créame que no ponía ninguna malicia y que puedo explicarme con mayor claridad. En un sentido, esto forma parte de mis funciones, pero primero tengo que exponerle ciertos hechos que lo ayudarán a comprender mejor mi relato. Hace algunos años era yo abogado en París, y por cierto, que un abogado bastante conocido. Desde luego que no le dije mi verdadero nombre. tenía yo una especialidad, las causas nobles. Las viudas y los huérfanos, como suele decirse aunque ignoro por qué, pues al fin de cuentas hay viudas aprovechadas y huérfanos feroces. Sin embargo, me bastaba husmear en un acusado el más ligero olor de víctima para que entrara en acción. ¿Y qué acción? ¡Una tormenta! Verdaderamente era como para pensar que la justicia se acostaba conmigo todas las noches. Estoy seguro de que usted habría admirado la exactitud de mi tono, el equilibrio de mi emoción, la persuasión y el calor, la indignación de mis defensas. La naturaleza me benefició en cuanto a la parte física. Adopto sin esfuerzo una actitud noble. Además, me sostenían dos sentimientos sinceros. La satisfacción de estar al lado del bueno de la barra y un desprecio instintivo por los jueces en general. Ese desprecio, después de todo, acaso no fuera tan instintivo. Ahora sé que tenía sus motivos, pero considerando desde fuera se parecía más bien a una pasión. No podemos negar que por el momento los jueces son necesarios, ¿no es así? Con todo, yo no podía comprender que un hombre se designara a sí mismo para ejercer esta sorprendente función. Yo lo admitía, puesto que no lo veía, pero un poco como uno admite los saltamontes. la diferencia estaba en que las invasiones de esos ortópteros nunca me dejaron un centavo, en tanto que me ganaba la vida dialogando con gentes a las que despreciaba. Pero lo importante era que yo estaba en el lado bueno y eso bastaba para lograr la paz de mi conciencia. El sentimiento del derecho, la satisfacción de tener razón, la alegría de poder estimarse uno mismo son, querido señor, poderosos resortes para mantenernos en pie o para hacernos avanzar. En cambio, si usted priva a los hombres de esas cosas, los transformará en perros rabiosos. ¿Cuántos crímenes se cometieron sencillamente porque sus autores no podían soportar estar en falta? Conocía un industrial que tenía una mujer perfecta, admirada por todos y a la que él sin embargo engañaba. Ese hombre literalmente rabiaba por estar en falta, por encontrarse en la imposibilidad de recibir ni de darse un certificado de virtud. Cuantas más perfecciones mostraba su mujer, más rabiaba él por fin su culpa llegó a serse insoportable. ¿Qué cree usted que hizo entonces? ¿Dejarte engañarla? No, la mató. Y fue así como lo conocí. Mi situación era más envidiable. No sólo no corría el riesgo de entrar en el campo de los criminales, en particular no tenía ninguna posibilidad de dar muerte a mi mujer puesto que era soltero, sino que además asumía la defensa de los criminales con la única condición de que fueran asesinos buenos, así como otros son salvajes buenos. El modo mismo en que yo llevaba a cabo las defensas me procuraba grandes satisfacciones. Era realmente irreblochable en mi vida profesional. Por supuesto que nunca acepté sobornos. Eso está fuera de cuestión. Tampoco me rebajé nunca a hacer personalmente diligencias, más darles el hecho de que jamás halagué a ningún periodista para tornármelo favorable ni a ningún funcionario cuya amistad hubiera podido serme útil. Hasta tuve la oportunidad de que me ofrecieran dos o tres veces la legión de honor que yo pude rechazar con una dignidad discreta en la que encontraba mi verdadera recompensa. Por último nunca hice pagar a los pobres ni les hablé a voz en grito. No vaya usted a creer querido señor que me jacto de todo esto. Mi mérito era nulo la avidez que nuestra sociedad hace las veces de la ambición siempre me advirtió. Yo apuntaba más alto ya verá usted que la expresión es exacta en lo que me concierne. Pero bien puede juzgar ya cuál era mi satisfacción. Gozaba de mi propia naturaleza y todos sabemos que en eso estriba la felicidad aunque para aplacarnos mutuamente fingimos a veces que condenamos esos placeres tildándolos de egoísmo. a lo menos gozaba de esa parte de mi naturaleza que reaccionaba con tanta regularidad ante viudas y huérfanos de suerte que fuerza de ejercitarse terminaba por dominar toda mi vida. Por ejemplo me encantaba ayudar a los ciegos a cruzar las calles cuando desde lejos descubría un bastón vacilante en la esquina de una calle en un segundo me percibitaba hacia allí me adelantaba a veces a la mano caritativa que ya se tendía libraba al ciego de otra solicitud que no fuera la mía y con mano suave y firme lo conducía por el pasaje claveteado entre los obstáculos de la circulación hacia el puerto tranquilo de la acera donde nos separábamos con mutua emoción. Del mismo modo siempre me gustó dar indicaciones a los transeúntes ofrecerles fuego ayudar a empujar carritos demasiado pesados a empujar un automóvil detenido por algún desperfecto comprar el periódico que vendían los del ejército de salvación o las flores que ofrecía alguna vieja aún sabiendo que ya las había robado en el cementerio de Montparnasse también me gustaba oh y esto ya es difícil de decir me gustaba dar limosnas un gran cristiano amigo mío reconocía que el primer sentimiento que uno experimenta cuando ve a un mendigo se acerca a su casa es desagradable bueno pues en mi caso era peor yo desbordaba de júbilo pero dejémoslo hablemos más bien de mi cortesía que era célebre y sin embargo indiscutible la urbanidad me deparaba en efecto grandes alegrías si ciertas mañanas tenía la suerte de ceder mi lugar en el ómnibus o en el subterráneo a quien visiblemente lo merecía si recogía algún objeto que una vieja señora había dejado caer y se lo devolvía con una sonrisa que yo sabía muy bien exhibir o si sencillamente cedía mi taxi a una persona que llevaba más prisa que yo mi jornada se hacía luminosa hasta me alegraba también tengo que decirlo por esos días en que hallándose en huelga los transportes públicos tenía yo ocasión de recoger en mi coche deteniéndome en las paradas de los ómnibus a algunos desdichados conciudadanos que no podían volver a sus casas abandonar en el teatro mi butaca para permitir que una pareja estuviera reunida colocar durante un viaje las valijas de una joven en una red situada demasiado alta para ella eran otras tantas hazañas que yo cumplía con mayor frecuencia que otros porque prestaba más atención a las ocasiones de hacerlas ya que de ellas obtenía placeres más sabrosos se me tenía también por generoso y en efecto lo era regalé mucho tanto en público como en privado pero lejos de sufrir cuando me separaba de un objeto o de una suma de dinero darme procuraba constantes placeres el menor de los cuales no era por cierto una especie de melancolía que a veces nacía en mí al considerar la esterilidad de esos regalos y la probable ingratitud del que los seguiría la exactitud en cuestiones de dinero me abrumaba y siempre atendía a ellas de mal humor era menester que fuera dueño de mis liberalidades estos son si no pequeños rasgos que le harán comprender las continuas deletaciones de la vida y sobre todo mi oficio me ofrecía por ejemplo verse detenido en los corredores del palacio de justicia por la mujer de un acusado quien había defendido únicamente por justicia o por lástima quiero decir gratuitamente oír murmurar a esa mujer que nada nada podía pagar lo que yo había hecho por ellos responder entonces que todo era perfectamente natural que cualquiera hubiera hecho lo mismo y hasta ofrecer una ayuda para pasar los malos días que habrían de venir y luego por fin poner término las efusiones de la pobre mujer besarle la mano y dejar sencillamente el asunto allí pues créame querido amigo eso es alcanzar el punto más alto que el de la ambición vulgar y elevarse a ese punto culminante en que la virtud solo se nutre de sí misma detengámonos un poco en esas cimas ahora comprende usted que yo quería decir cuando hablaba de apuntar más alto precisamente me refería a esos puntos culminantes los únicos en que me es posible vivir sí nunca me sentí cómodo sino en situaciones elevadas hasta en los detalles de la vida tenía necesidad de hallarme por encima prefería el ómnibus al subterráneo las calesas a los taxis las terrazas a los entrepisos aficionado a los aviones deportivos en los que uno va con la cabeza descubierta al cielo en los barcos era yo también el eterno paseante de las toldillas cuando iba a la montaña huía de los valles encajonados para ganar las gargantas y las mesetas por lo menos era el hombre de las alturas si el destino me hubiera obligado a elegir un oficio manual plomero o tornero tenga usted la seguridad de que me habría decidido por los techos y habría tramado amistad con los vértigos los pañoles las bodegas los subterráneos las grutas los abismos me horrorizaban hasta había dedicado un odio especial a los espeleólogos que tenían el descaro de ocupar la primera página de los diarios y cuyas hazañas me repugnaban esforzarse por llegar a la cota ochocientos corriendo el riesgo de que la cabeza quede aplastada en una garganta rocosa un sifón como dicen esos inconscientes me parecía el acto propio de caracteres pervertidos o traumatizados en todo eso había algo de crimen un balcón natural a quinientos o seiscientos metros sobre el nivel de un mar aún visible y bañado de luz era en cambio el lugar en que yo respiraba mejor sobre todo si estaba solo y muy por encima de las hormigas humanas me explicaba sin dificultad alguna que los sermones las predicaciones decisivas los milagros de fuego se hubieran hecho en alturas accesibles según me parecía no era posible meditar en los sótanos o en las celdas de las prisiones a menos claro está que estuvieran situadas en una torre con un extendido panorama en los sótanos o en las celdas se moesía uno y comprendía muy bien aquel hombre que habiendo entrado en una orden religiosa colgó el hábito porque su celda en lugar de abrirse como él lo esperaba a un vasto paisaje daba a una pared puede estar usted seguro de que yo no me enmoesía a toda hora del día dentro de mí mismo y entre los demás crepaba a las alturas donde encendía visibles fuegos y entonces se elevaba hacia mí una alegre salutación por lo menos era así como me complacía en la vida y en mi propia excelencia felizmente mi profesión satisfacía esta vocación de las cimas me borraba toda amargura respecto de mi prójimo que siempre me estaba obligado y a quien yo nunca debí nada la manera de ejercer mi profesión me colocaba por encima del juez al que a mi vez yo juzgaba y por encima del acusado a quien yo obligaba a que me estuviera agradecido pese usted bien estas cosas querido señor yo vivía impunemente ningún juicio me alcanzaba yo no estaba en la escena misma del tribunal sino en otra parte en los palcos altos como esos dioses a los que de vez en cuando se hace descender por medio de un mecanismo para transfigurar la acción y darle su sentido después de todo vivir por encima de los otros sigue siendo la única manera de que los más lo vean y los saluden a uno por lo demás algunos de mis criminales buenos al matar habían obedecido al mismo sentimiento la lectura de los diarios en la triste situación en que ellos se hallaban les aportaba probablemente una especie de desgraciada compensación como muchos hombres ya estaban hartos del anonimato y esa impaciencia en parte los había llevado a extremos enojosos porque en suma para ser conocido basta que uno dé muerte a su portera desgraciadamente se trata aquí de una reputación efímera tantas porteras hay que merecen y reciben cuchilladas el crimen ocupa continuamente el primer plano de la escena pero el criminal no figura en ella sino de modo fugaz y queda casi inmediatamente reemplazado en fin que estos breves triunfos se pagan demasiado caro en cambio defender a esos desdichados aspirantes a la reputación significaba ser verdaderamente reconocido en el mismo tiempo y en los mismos lugares pero por medios más económicos esta circunstancia también me estimulaba a realizar meritorios esfuerzos para que los criminales pagaran lo menos posible lo que ellos pagaban lo pagaban un poco por mí la indignación el talento la emoción que yo derrochaba me liberaban en compensación de toda deuda con respecto a ellos los jueces castigaban los acusados espiaban su falta y yo libre de todo deber sustraído al juicio y a la sanción reinaba libremente en la luz helénica ¿y acaso no era en efecto el Edén mismo querido señor? ¿la vida aprendida directamente? esa fue mi vida nunca tuve necesidad de aprender a vivir sobre ese punto ya lo sabía todo al nacer hay gente cuyo problema consiste en protegerse de los hombres o por lo menos en acomodarse a ellos para mí la acomodación era cosa ya hecha familiar cuando el caso así lo requería silencioso si era necesario capaz tanto de desenvoltura como de gravedad no encontraba obstáculo en parte alguna y lo cierto es que no estaba mal hecho me mostraba a la vez bailarín infatigable y erudito discreto conseguía amar al mismo tiempo lo cual en modo alguno es fácil a las mujeres y a la justicia practicaba deportes y cultivaba las bellas artes vaya aquí me detengo para que no piense usted que me complazco en mí mismo pero le ruego que me imagine usted la flor de la edad de salud perfecta generosamente dotado hábil en los ejercicios del cuerpo así como en los de la inteligencia ni pobre ni rico que dormía bien y que estaba profundamente contento de mí mismo sin mostrarlo más que por una sociabilidad feliz admitirá entonces que bien puedo hablar con toda modestia de una vida lograda sí pocos seres fueron más naturales que yo mi acuerdo con la vida era total me adhería a ella de arriba abajo o sin rechazar nada de sus ironías de su grandeza de su miseria especialmente la carne la materia lo físico en una palabra que desconcierta o desanima tantos hombres en el amor o en la soledad me procuraba sin someterme a alegrías regulares yo estaba hecho para tener un cuerpo de ahí esa armonía ese dominio suelto de mí mismo que las gentes advertían y que según me confesaban a veces les ayudaba a vivir todos buscaban pues mi compañía por ejemplo muchas veces alegaban que creían haberme conocido ya antes la vida sus seres sus dones venían a ofrecérseme yo aceptaba esos homenajes con un benévolo orgullo a decir verdad a fuerza de ser hombre con tanta plenitud y sencillez terminaba por sentirme un poco superhombre había nacido en cuna modesta pero oscura mi padre era empleado y sin embargo ciertas mañanas y lo confieso humildemente me sentía hijo de rey o zarza ardiente observe usted bien que se trata de algo diferente de la certeza de que yo tenía de ser más inteligente que todos los demás esta certeza no tiene por lo demás importancia alguna ya que tantos imbéciles la comparten a fuerza de estar colmado de dones me sentía vacilo en confesarlo elegido designado designado personalmente entre todos para el éxito largo y constante a la postre ese no era sino un efecto de mi modestia me negaba a atribuir el éxito exclusivamente a mis méritos y no podía creer que el hecho de que en una única persona estuvieran reunidas cualidades tan diferentes y tan extremadas fuera el resultado exclusivo del azar por eso viviendo feliz me sentía en cierto modo autorizado a gozar de esa felicidad en virtud de algún decreto superior si le digo a usted que no tenía ninguna religión comprenderá aún más claramente todo lo que de extraordinario había en esa convicción ordinario o no ese sentimiento se elevó durante mucho tiempo por encima de lo cotidiano de manera que literalmente hubo de volar por espacio de años enteros que a decir en verdad todavía me pesan en el corazón volé hasta una noche en que pero no este es otro asunto que hay que olvidar por lo demás acaso exagero verdad es que se hallaba satisfecho de todo pero al mismo tiempo satisfecho de nada cada alegría me hacía desear otra iba de fiesta en fiesta ocurría que ocasionalmente bailaba varias noches seguidas cada vez más cautelado por la vida y los seres y en esas noches ya tarde cuando la danza el alcohol ligero mi desenfreno el violento abandono de todo el mundo me lanzaban a una embriaguez cansada y plena al propio tiempo me parecía a veces que en el extremo de la fatiga y en el espacio de un segundo comprendía por fin el secreto de los seres y del mundo pero el cansancio desaparecía al día siguiente y con él el secreto y entonces yo volví a lanzarme de nuevo y así corría yo siempre colmado nunca saciado sin saber dónde detenerme hasta un día o mejor dicho hasta una noche en que la música se interrumpió de pronto y las luces se apagaron la fiesta en la que yo había sido feliz pero permítame llamar a nuestro amigo el primate incline la cabeza para agradecerle y sobre todo beba conmigo pues tengo necesidad de su simpatía veo que esta declaración lo asombra nunca tuvo usted súbitamente la necesidad de simpatía de ayuda de amistad sí desde luego yo aprendí a contentarme con la simpatía la podemos encontrar más fácilmente y además la simpatía no compromete a nada en el discurso interior crea usted en mi simpatía precede inmediatamente a y ahora ocupémonos de otra cosa es un sentimiento propio de presidente de consejo se lo obtiene a bajo precio después de las catástrofes en cambio la amistad ya es algo menos sencillo tardamos en obtenerla y nos cuesta trabajo obtenerla pero cuando la tenemos ya no hay manera de desembarazarse de ella hay que enfrentarla sobre todo no vaya a creer usted que sus amigos le telefonearán todas las noches como deberían hacerlo para saber si no es precisamente esa la noche en que usted decidió suicidarse o sencillamente si no tiene necesidad de compañía si no se dispone a salir pero no los amigos telefonean tenga usted la seguridad de ello lo hace en la noche en que usted no está solo y en que la vida le parece hermosa ellos más bien lo empujarán al suicidio en virtud de lo que usted se debe a sí mismo según ellos que el cielo nos guarde querido señor de que nuestros amigos nos coloquen demasiado alto en cuanto a aquellos cuya función es amarnos quiero decir nuestros padres nuestros allegados que expresión la cosa es diferente ellos siempre tienen pronta la palabra necesaria pero más bien es una palabra como una bala nos llaman por teléfono como si tiraran con una carabina apuntan certeramente a los bazaine ¿cómo? ¿que qué noche? ya hablaré de eso tenga paciencia conmigo porque en cierto modo no le he abandonado el tema al hablar de los amigos y de los allegados mire usted me hablaron de un hombre cuyo amigo estaba preso y él se acostaba todas las noches en el suelo para no gozar de una comodidad de que habían privado a aquel a quien él quería ¿quién querido señor quién se acostará en el suelo con nosotros? si yo mismo soy capaz de hacerlo mire usted quisiera ser capaz ser capaz sí un día todos seremos capaces de hacerlo y entonces nos salvaremos pero no es fácil pues la amistad es distraída o por lo menos impotente lo que ella quiere no puede realizarlo acaso después de todo lo que ocurre es que no lo quiere suficientemente ¿no es así? ¿acaso no amamos suficientemente la vida? ¿advirtió usted que sólo la muerte despierta nuestros sentimientos? ¿cómo queremos a los amigos que acaban de abandonarnos ¿no le parece? ¿cómo admiramos a los maestros que ya no hablan y que tienen la boca llena de tierra? el homenaje nace entonces con toda espontaneidad ese homenaje que tal vez ellos habían estado esperando que les rindiéramos durante toda su vida pero ¿sabe usted por qué somos siempre más justos y más generosos con los muertos? la razón es sencilla con ello no tenemos obligación alguna nos dejan en libertad podemos disponer de nuestro tiempo rendir el homenaje entre un cóctel y una cita galante en suma a ratos perdidos si nos obligaran a algo nos obligarían en la memoria y lo cierto es que tenemos la memoria breve no en nuestros amigos al que amamos es al muerto reciente al muerto doloroso es decir nuestra emoción o sea a nosotros mismos en suma tenía yo un amigo al que evitaba la más de las veces me aburría un poco y además era un hombre que tenía moral pero en su agonía volvió a encontrarme créanme en usted no perdí ni un solo día se murió contento de mí y estrechándome la mano una mujer que con demasiada frecuencia me acosaba en vano tuvo la buena ocurrencia de morirse joven qué lugar ocupó entonces de pronto en mi corazón y cuando por añadidura se trata de suicidio señor mío qué delicioso trastorno suena el teléfono el corazón desborda de emoción las frases son voluntariamente breves pero cargadas de sobreentendidos uno domina la pena y en todo esto hasta hay sí un poco de autoacusación el hombre es así querido señor tiene dos fases no puede amar sin amarse observa usted a sus vecinos si por casualidad sobreviene un deceso en el edificio en que usted vive los inquilinos dormirán en su vida insignificante y de pronto por ejemplo muere el portero inmediatamente se despiertan se agitan se informan se apiaban hay un muerto y el espectáculo por fin comienza tiene necesidad de la tragedia que quiere usted esa es su pequeña trascendencia es su aperitivo por lo demás se trata simplemente de una casualidad si le hablo ahora de un portero yo tenía uno verdaderamente desdichado la maldad misma un monstruo de insignificancia y de rencores que habría desanimado hasta a un franciscano yo ya ni siquiera le hablaba pero por el solo hecho de existir aquel hombre comprometía mi contentamiento habitual se murió y yo asistí a su entierro quiere usted decirme por qué lo hice los dos días que precedieron a la ceremonia fueron por otra parte llenos de interés la mujer del portero estaba enferma y permanecía acostada en la pieza única de su vivienda de manera que junto a ella habían colocado el féretro sobre caballetes los inquilinos teníamos que ir nosotros mismos a buscar nuestra correspondencia abrimos la puerta y decíamos buenos días señora escuchábamos el elogio del desaparecido que la portera señalaba con la mano y nos llevábamos la correspondencia nada había de divertido en todo eso ¿no le parece? sin embargo toda la casa desfiló por la portería que apestaba a fenol y los inquilinos no mandaban a sus criados no ellos mismos iban a aprovechar ganga claro está que también los domésticos pero a hurtadillas el día del entierro se vio que el ataúd era demasiado grande para pasar por la puerta de la portería oh querido mío decía desde su cama la portera como una sorpresa a la vez encantada y afligida qué grande era no se preocupe usted señora respondía el empleado de la empresa de pompas fúnebres lo pasaremos a través y de pie lo pasaron pues de pie y luego lo acostaron yo con un antiguo mozo de café de quien vine a saber que bebía todas las noches super not con el difunto fue el único que se llegó hasta el cementerio y arrojó flores sobre un ataúd cuyo lujo me asombró inmediatamente después hice una visita a la portera para recibir sus expresiones de agradecimiento de actriz trágica qué razón tiene todo eso dígamelo usted ninguna como no sea el aperitivo también nube de enterar a un viejo colaborador del colegio de abogados era un empleado a quien se menospreciaba bastante y a quien yo siempre estrechaba la mano en el lugar en que trabajaba yo estrechaba la mano de todo el mundo y más bien dos veces que una era cordial sencillez me valía a toda costa la simpatía de todos que era necesaria para la dilatación de mi ánimo en ocasión del entierro de nuestro oficinista el presidente del colegio de abogados no se había molestado yo sí y precisamente en vísperas de emprender un viaje lo que hubo de subrayarse yo sabía que se advertiría mi presencia y que sería favorablemente comentada comprende usted ni siquiera la nieve que caía aquel día me hizo retroceder como dice usted no tema a eso voy y por lo demás no me he salido del asunto pero antes déjeme hacerle notar que mi portera que se había arruinado a fuerza de gastar en el crucifijo una buena madera de roble y en repartir puñados de dinero para gozar mejor de su emoción se lió un mes después con un rufián de hermosa voz el lazo estaba oíamos gritos espantosos y poco después el hombre abría la ventana y lanzaba los aires su romanza preferida mujeres qué bonitas sois pero caramba decían los vecinos pero caramba qué le pregunto yo bueno es que ese barítono tenía contra él las apariencias y la portera también pero nada prueba que no se amaran y nada prueba tampoco que ella no amara a su marido por los demás cuando el rufián emprendió vuelo con voz y brazos fatigados ella esa mujer fiel volvió a los elogios del difunto después de todo conozco a otros que teniendo las apariencias a su favor no son ni más constantes ni más sinceros conocí un hombre que dedicó veinte años de su vida a una casquivana a la que la sacrificó todo las amistades el trabajo y hasta la decencia de su vida y que una noche se dio cuenta de que nunca la había amado lo que ocurría es que se aburría eso era todo se aburría como la mayor parte de la gente entonces se había creado a toda costa una vida de complicaciones y de dramas es menester que pase algo en nuestra vida aquí tiene usted la explicación de que la mayor parte de los compromisos humanos es menester que pase algo aunque sea el sometimiento sin amor aunque sea la guerra o la muerte vivan pues los entierros yo por lo menos no tenía esa excusa yo no me aburría puesto que reinaba en aquella noche a que me referí puedo hasta decirle que me aburría menos que nunca no verdaderamente no deseaba que pasara nada y sin embargo mira usted querido señor era un hermoso atardecer de otoño en la ciudad se sentía aún cierta tibieza y sobre el sena había ya cierta humedad caía la noche el cielo estaba todavía claro en el oeste pero iba oscureciendo los faroles brillaban débilmente yo iba por la orilla izquierda del río hasta el puente de las artes las aguas brillaban entre los puestos cerrados de los vendedores de libros viejos en los muelles había poca gente en París ya se comía yo iba pisando las hojas amarillas y polvorientas que todavía recordaban el verano el cielo se iba llenando poco a poco de estrellas que uno percibía fugazmente al alejarse de un farol para ir al encuentro de otro disfrutaba del silencio que había tornado a sobrevenir en la ciudad gustaba de la ternura del atardecer de un parís de un parís desierto estaba contento había tenido un buen día un ciego la reducción de una pena que yo esperaba para un reo el cálido apretón de manos de mi cliente algunos actos de generosidad y durante la tarde una brillante improvisación frente a algunos amigos sobre la dureza del corazón de nuestra clase dirigente a la hipocresía de nuestra élite yo había subido hasta el puente de las artes desierto a aquella hora para contemplar el río que apenas se adivinaba en medio de la noche que ya había caído frente al vertic galant dominaba la isla sentía ascender en mi interior un vasto sentimiento de potencia y ¿cómo podría decirlo? de realización que dilataba mi pecho me erguí y me disponía a encender un cigarrillo el cigarrillo de la satisfacción cuando en ese preciso instante detrás de mí estalló una carcajada sorprendido me volví bruscamente a mis espaldas no había nadie me llegué hasta el parapeto ningún bote ninguna barca me volví hacia la isla y de nuevo oí la carcajada a mis espaldas un poco más lejos como si fuera descendiendo por el río me quedé allí clavazo inmóvil la risa iba disminuyendo de punto pero la oía aún distintamente detrás de mí y no podía venir de otra parte sino de las aguas al mismo tiempo sentía los latidos precipitados de mi corazón no entiendas me bien aquella risa nada tenía de misterioso era una risa franca natural amistosa lo cual volví a poner las cosas en su lugar al cabo de un rato ya no oía nada más retorné a los muelles tomé por la calle Dauphine compré cigarrillos que no necesitaba me sentía aturdido respiraba con dificultad esa noche llamé a un amigo que no estaba en su casa vacilaba en salir cuando de pronto oí una carcajada bajo mis ventanas abrí en la acera vi en efecto a unos jóvenes que se separaban alegremente torné a cerrar las ventanas encogiéndome de hombros después de todo tenía que estudiar un expediente fui al cuarto de baño para beber un vaso de agua mi imagen sonreía en el espejo pero me pareció que aquella sonrisa era doble ¿cómo? perdóneme usted estaba pensando en otra cosa mañana probablemente vuelva a verlo mañana sí eso es no 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 puedo quedarme por más tiempo además aquel oso pardo que usted ve allí me llama para una consulta sin duda es un hombre honrado a quien la policía acosa injustamente y por pura perversidad ¿le parece a usted que tiene la cara de asesino? tenga la seguridad de que es la cara del empleo también roba y usted se sorprenderá al saber que ese hombre de las cavernas se especializó en el tráfico de cuadros en Holanda todo el mundo es especialista en pinturas y en tulipanes este con su aire modesto es el autor del más célebre de los robos de cuadros ¿cuál? ¿acaso se lo diga? no se sorprenda usted por mi saber aunque soy juez penitente tengo aquí un violín de ingres soy el consejero jurídico de esa buena gente estudié las leyes del país y me hice de una clientela en ese barrio en el que no le exigen a uno un diploma no era cosa fácil pero inspiro confianza ¿no le parece? tengo una hermosa risa franca mi apretón de manos es enérgico estos son mis triunfos además puse en orden ciertos casos difíciles primero por interés y luego también por convicción si los rufianes y los ladrones estuvieran siempre en todas partes condenados la gente sorrada se creerían todas y sin cesar inocentes querido señor y a mi juicio aquí aquí es donde quería llegar es eso sobre todo lo que hay que evitar de otra manera habría que reírse verdaderamente querido compatriota le estoy reconociendo por su curiosidad sin embargo mi historia no es nada extraordinaria ha de saber usted puesto que la cosa le interesa que pensé un poco en aquella carcajada durante algunos días y que luego la olvidé de cuando en cuando me parecía escucharla en alguna parte de mí mismo pero casi siempre pensaba sin esfuerzo en cualquier cosa he de reconocer con todo que ya no puse los pies en los muelles de París cuando pasaba por allí en coche o en automóvil en mi interior se producía una especie de silencio creo que esperaba algo pero atravesaba la escena no ocurría nada y entonces respiraba en aquellos momentos me sobrevenían también ciertas debilidades nada preciso una especie de abatimiento si usted quiere una especie de dificultad para volver a adquirir mi buen humor vi algunos médicos que me dieron estimulantes me reanimaba un poco y luego volví a caer en mi abatimiento la vida se me hacía menos fácil cuando el cuerpo está triste el corazón languidece me parecía que iba olvidando en parte aquello que nunca había aprendido y que sin embargo sabía ser también quiero decir vivir sí creo que fue entonces cuando comenzó todo pero esta noche tampoco me siento muy bien hasta me cuesta trabajo formar las frases me parece que hablo menos bien y que mi discurso es menos seguro probablemente se deba el tiempo se respira con dificultad el aire está tan pesado que oprime el pecho tendría usted inconveniente querido compatriota en que saliéramos a caminar un poco por la ciudad gracias qué hermosos son los canales por la noche me gusta el aliento de las aguas estancadas el olor de las hojas muertas que se pudren en el canal y ese otro olor fúnebre que sube desde las barcas cargadas de flores no no este gusto mío nada tiene de morboso créame por el contrario en mí es deliberado lo cierto es que me esfuerzo por admirar esos canales lo que más me gusta en el mundo es Sicilia ya ve usted y sobre todo apreciarla desde lo alto del etna en medio de la luz con la condición de dominar la isla y el mar java también me gusta pero en la época de los alicios si estuve allí en mi juventud en general me gustan todas las islas en ellas es más fácil reinar casa deliciosa no las dos cabezas que veo de allí son de esclavos negros se trata de un anuncio la casa pertenecía a un vendedor de esclavos en aquellos tiempos nadie escondía su juego tenían estómago decían vaya tengo riquezas trafico con esclavos vendo carne negra se imagina usted oye a alguien que hiciera conocer así públicamente que este es su oficio qué escándalo ya me parece oír a mis conciudadanos parisienses es que ellos son irreductibles en este punto no vacilarían en lanzar dos o tres manifiestos y tal vez más y pensándolo bien yo agregaría mi firma a las de ellos la esclavitud a pero no estamos contra ella que nos veamos obligados a instalarla en nuestra casa o en las fábricas pase eso está en el orden de las cosas pero van a gloriarse de ello es el colmo ya sé que no podemos prescindir de dominar de que nos sirvan cada ser humano tiene necesidad de esclavos como el aire puro mandar es respirar también usted es de la misma opinión y hasta los más desheredados consiguen respirar el último en la escala social tiene todavía a su cónyugo o a su hijo si es soltero o a un perro en suma que lo esencial es poder enojarse sin que el otro tenga derecho a responder no se le responde al padre conoce usted la fórmula en cierto sentido es bien singular porque ¿a quién habíamos de responder en este mundo sino a los que amamos? pero en otro sentido es convincente alguien tiene que tener a fin de cuentas la última palabra porque a toda razón puede oponerse le otra y así no se terminaría nunca el poder en cambio lo decide todo terminantemente hemos tardado pero al fin lo comprendimos por ejemplo y usted debe haberlo notado nuestra vieja Europa filósofa por fin como es debido ya no decimos como en épocas ingenuas yo pienso así ¿cuáles son sus objeciones? ahora hemos adquirido lucidez reemplazamos el diálogo por el comunicado nosotros decimos que esta es la verdad vosotros siempre podréis discutirla eso no nos interesa pero dentro de algunos años la policía os mostrará que yo tengo razón a querido planeta ahora todo es claro en él nos conocemos sabemos de que somos capaces vea yo para cambiar de ejemplo ya que no de tema siempre quise que me sirvieran con una sonrisa si la criada tenía aire triste me envenenaba el día desde luego que ella tenía derecho a no estar alegre pero yo me decía que era mejor para ella que me sirviera sonriendo y no llorando en rigor de la verdad era mejor para mí sin embargo sin comer en restaurantes chinos porque porque los asiáticos cuando permanecen callados y están entre blancos tienen a menudo aire despectivo desde luego que cuando sirven conservan ese aire como podemos entonces gozar de un pollo a la china y sobre todo como podemos pensar mirándolos que tenemos razón dicho sea entre nosotros la servidumbre y de preferencia sonriente es pues inevitable pero no debemos reconocerlo no es mejor que aquel que no puede prescindir de tener esclavos lo llame hombres libres primero por una cuestión de principios y luego para no desesperarlos les debemos esta compensación ¿no le parece? así ellos continuarán sonriendo y nosotros conservaremos nuestra tranquilidad de conciencia si no fuera de ese modo nos veríamos obligados a volvernos sobre nosotros mismos en lo que seríamos de dolor y hasta nos haríamos modestos cualquier cosa puede temerse por lo demás ningún anuncio comercial este de aquí por ejemplo es escandaloso si todo el mundo se sentara la mesa en el lugar que le corresponde si revelara su verdadero oficio y su identidad ya no sabríamos dónde poner la cara imagine usted tarjetas de visita como estas dupont filó filósofo timorato o propietario o propietario cristiano o humanista adúltero hay verdaderamente hay verdaderamente para elegir pero eso sería el infierno sí el infierno debe ser así calles con letreros y ningún medio para explicarse queda uno clasificado de una vez por todas por ejemplo usted mi querido compatriota piense en cuál podría ser su cartel se calla usted vamos ya me responderá después en todo caso yo sé cuál es el mío un rostro doble un encantador jano y por encima de él la divisa de la casa no os fiéis en mis tarjetas se leería Jean-Babry Clements comediante mire usted poco después del atardecer de que le hable descubrí algo cuando abandonaba un ciego en la acera a la cual yo lo había ayudado a llegar lo saludaba evidentemente ese sombrerazo no estaba destinado a él puesto que no podía verlo a quién pues se dirigía al público después de desempeñar el papel vienen los saludos no está mal ¿eh? otro día por la misma época a un automovilista que me agradecía por haberlo ayudado le respondí que nadie habría hecho tanto como yo desde luego que quería decirle que cualquiera lo habría hecho pero ese desdichado lapsus se me quedó en el corazón en punto a modestia yo era realmente impatible debo reconocerlo humildemente querido compatriota siempre reventé de vanidad yo 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 y yo ese era el estribillo de mi cara vida estribillo que se extendía todo cuanto decía nunca pude hablar sin vanagloriarme sobre todo si lo hacía con esa estrepitosa discreción cuyo secreto yo poseía verdad es que siempre viví como hombre libre y poderoso sencillamente me sentía liberado con respecto a todos por la excelente razón de que no reconocía ninguno igual al mío siempre me estime más inteligente que todo el mundo ya se lo dije pero también más sensible y más hábil tirador excelente conductor incomparable mejor amante hasta en aquellos terrenos en que me resultaba fácil verificar mi inferioridad como en el tenis por ejemplo juego en el que yo no era sino un contendiente mediocre me era difícil no creer que si tuviera tiempo de entrenarme estaría entre los campeones en mí no admitía sino superioridades lo cual explicaba mi benevolencia y serenidad cuando me ocupaba de los demás lo hacía por cura con descendencia con toda libertad y el mérito era todo mío sabía en un grado el amor que sentía por mí mismo con algunas otras verdades descubrí estas evidencias poco a poco en el periodo que siguió aquella tarde de que le hablé no sucedió enseguida no ni tampoco muy claramente primero fue menester que recuperara la memoria paulatinamente fui viendo con mayor claridad fui aprendiendo un poco de lo que sabía entonces un sorprendente poder de olvido siempre me había ayudado lo olvidaba todo y antes que ninguna otra cosa mis resoluciones en el fondo nada me importaba la guerra el suicidio el amor la miseria eran cosas a las que por cierto prestaba atención cuando las circunstancias me obligaban a ello pero la hacía de manera cortés y superficial a veces fingía apasionarme por una causa extraña en mi vida más cotidiana sin embargo en el fondo yo no participaba de esa causa salvo claro está cuando mi libertad se veía contrariada ¿cómo decirlo? las cosas me resbalaban sí todo resbalaba sobre mí pero seamos justos lo cierto es que mis olvidos tenían mérito habrá usted observado que hay gente cuya religión consiste en perdonar todas las ofensas ofensas que en efecto perdonan pero nunca olvidan yo no estaba hecho de tan buena manera para perdonar las ofensas pero siempre terminaba por olvidarlas y aquel que se creía detestado por mí no salía de su asombro cuando yo lo saludaba con una amplia sonrisa según su índole admiraba entonces mi grandeza de ánimo o bien despreciaba mi torpeza sin imaginar que la razón que me movía a tal actitud era más sencilla había olvidado hasta el nombre de esa persona la misma falta que me hacía indiferente o ingrato me presentaba entonces como magnánimo vivía pues despreocupado y sin otra continuidad que aquella del yo 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 y yo despreocupado por las mujeres despreocupado por la virtud o el vicio despreocupado como los perros pero yo mismo estaba siempre sólidamente presente en mi puesto iba así andando por la superficie de la vida de alguna manera en las palabras pero nunca en la realidad cuántos libros apenas leídos cuántos amigos apenas amados cuántas ciudades apenas visitadas cuántas mujeres apenas poseídas hacía ademanes por aburrimiento o por distracción los seres desfilaban querían atarse a mí pero en mí no había nada y entonces sobrevenía la desdicha para ellos porque en cuanto a mí yo olvidaba nunca me acordé sino de mí mismo sin embargo poco a poco fui recobrando la memoria o mejor dicho yo volví a ella y allí encontré el recuerdo que me esperaba antes de hablarle de esto permítame usted querido compatriota que le dé algunos ejemplos y no tengo la menor duda de que le servirán de lo que descubrí en el curso de mi exploración un día en que conduciendo mi automóvil tardé un segundo en arrancar cuando apareció la señal verde mientras nuestros pacientes con ciudadanos descargaban sin dilación sus bocinas en mis espaldas recordé de pronto otra aventura que me ocurrió en las mismas circunstancias una motocicleta conducida por un hombrecillo seco que llevaba lentes y pantalones de golf me había pasado y se había instalado delante de mí en el momento en que aparecía la señal roja al detenerse el hombrecillo se le había parado el motor y se esforzaba en vano para volver a ponerlo en marcha cuando apareció la señal verde le pedí con mi habitual cortesía que apartara su motocicleta a fin de que yo pudiera pasar el hombrecillo continuaba poniéndose nervioso a causa de su asmático motor entonces me respondió que de acuerdo con las reglas de la cortesía parisiense que me fuera el diablo yo insistí siempre cortés pero con un ligero matiz de impaciencia en la voz enseguida se me hizo saber que de todos modos podía irme a donde se me había mandado a pie o a caballo a todo eso a mis espaldas algunas bocinas comenzaban a hacerse oír con mayor firmeza pedí a mi interlocutor que fuera más urbano y que considerara que estaba impidiendo la circulación el irascible personaje exasperado sin duda por la mala voluntad que se había hecho evidente de su motor me informó que si yo deseaba lo que él llamaba sacudirme el polvo me lo ofrecía de todo corazón tanto cinismo me colmó de justo furor de manera que salí de mi coche con la intención de darle una tunda a aquel grosero yo no creo ser cobarde y que lo piensen los demás era por lo menos una cabeza más alto de mi adversario mis músculos siempre me respondieron bien aún ahora creo que si alguno de los dos había de sacudir el polvo al otro ese iba a ser yo pero apenas había yo bajado a la calzada cuando de la multitud que comenzaba a reunirse salió un hombre que precipitándose sobre mí me dijo que yo era el último de los cobardes y que no permitiría golpear a un hombre que teniendo una motocicleta ante las piernas se encontraba por consiguiente en desventaja hice frente a ese mosquetero y a decir verdad ni siquiera lo vi en efecto apenas hubo vuelto la cabeza cuando casi en el mismo momento oí de nuevo las explosiones del motor de la motocicleta y recibí un violento golpe en la oreja antes de que hubiera tenido tiempo de darme cuenta de que había pasado aquello la motocicleta se alejó aturdido me dirigí maquinalmente hacia D'Artagnan cuando en el mismo instante un concierto exasperado de bocina se levantó de la fila ya considerable de vehículos había vuelto a aparecer la señal verde entonces aún un poco confuso en lugar de sacudir al imbécil que me había interpelado volví dócilmente a mi coche y arranqué mientras a mi paso el imbécil me saludaba con un pobre infeliz del que todavía me acuerdo episodio sin importancia tira usted sin duda solo que me llevó mucho tiempo olvidarlo ahí está lo importante del asunto sin embargo tenía excusas me había dejado golpear sin responder pero no se me podía acusar de cobardía sorprendido interpelado por dos lados yo había quedado confuso y las bocinas completaron mi confusión con todo me sentía desdichado como si hubiera pegado contra el honor volví a verme subiendo mi coche sin una reacción bajo las miradas irónicas de una muchedumbre tanto más encantada por cuanto aquel día lo recuerdo bien llevaba yo un traje azul muy elegante volví a oír aquel pobre infeliz que así y todo me parecía justificado en suma que me había desinflado por obra de una concurrencia de circunstancias después del hecho yo comprendía claramente lo que hubiera debido hacer me veía derribando a D'Artagnan de un buen gancho volviendo mi automóvil persiguiendo al monito que me había golpeado alcanzándolo aplastándole la motocicleta contra una cera apartándolo y aplicándole la paliza que con creces se merecía con algunas variaciones hacía pasar centenares de veces este film por mi imaginación pero era demasiado tarde de manera que durante días tuve que digerir un feo resentimiento vaya está lloviendo de nuevo cobijémonos en este porche ¿no le parece? bueno ¿dónde estábamos? ah sí el honor pues bien cuando volví a recordar esta aventura comprendí lo que ella significaba en definitiva mis sueños no habían resistido la prueba de los hechos había soñado esto resultaba ahora claro con ser un hombre completo que se había hecho respetar tanto en su persona como en su profesión a medias un certam a medias un decaul si usted quiere en suma que quería dominar a todas las cosas por eso asumía actitudes artificiales y ponía más cuidado y coquetería en mostrar mi habilidad física que mis dotes intelectuales pero después de haber sido golpeado en público sin reaccionar ya no me era posible acariciar esta hermosa imagen de mí mismo si yo hubiera sido el amigo de la verdad y de la inteligencia que pretendía ser ¿qué me habría importado aquella aventura ya olvidada por quienes habían sido los espectadores? apenas me habría acusado por haberme enojado sin casi motivos y también estando enojado por no haber sabido afrontar las consecuencias de mi cólera carente de presencia de espíritu en lugar de eso yo ardía por desquitarme ardía por golpear y vencer como si mi verdadero deseo no fuera ser la criatura más inteligente o la más generosa de la tierra sino tan solo apalear a quien se me antojara ser siempre el más fuerte y del modo más elemental la verdad es que todo hombre inteligente lo sabe usted muy bien sueña con ser un gángster y con dominar en la sociedad exclusivamente por la violencia puesto que la cosa no es tan fácil como pudiera hacérnoslo pensar la lectura de novelas especializadas generalmente uno se remite a la política y recurre al partido más cruel que importa no le parece que humillemos nuestro espíritu si por ese medio conseguimos dominar a todo el mundo en mí yo descubría dulces sueños de opresión por lo menos sabía que no estaba del lado de los culpables de los acusados sino en la medida exacta en que se culpa me acusaba ningún daño su culpabilidad me hacía elocuente porque yo no era la víctima cuando me veía amenazado no solo me convertía en un juez sino en un amo irascible que fuera de toda ley quería aplastar al delincuente y hacer que cayera de rodillas después de esto querido compatriota es muy difícil continuar creyendo seriamente en que uno tiene la vocación por la justicia y en que es el defensor predestinado de viudas y huérfanos puesto que la lluvia recia y tenemos tiempo me atrevería a confiarle un nuevo descubrimiento que hice poco después en mi memoria sentémonos allí en ese banco hace siglos que los fumadores de pipa contemplan desde él como cae la misma lluvia sobre el mismo canal lo que tengo que contarle es un poco más difícil esta vez se trata de una mujer sepa usted primero que siempre tuve éxito y se realizan grandes esfuerzos con las mujeres no digo que tuve éxito en hacerlas felices ni siquiera en hacerme feliz yo mismo a causa de ellas no sencillamente tenía éxito lograba los fines que me proponía y más o menos cuando lo deseaba las mujeres se encontraban en mi cierto encanto imagínese sabe usted lo que es tener encanto una manera de oír que le responden a uno sí sin haber formulado ninguna pregunta clara así me ocurría en aquella época le sorprende a usted vamos no lo niegue es muy natural con la cara que ahora tengo hay después de cierta dato de hombre responsable de su cara la mía pero qué importa el hecho es que en mí encontraba un encanto y yo lo aprovechaba sin embargo no ponía en juego ningún cálculo o brava de buena fe o casi de buena fe mis relaciones con las mujeres eran naturales sueltas fáciles como suele decirse no me venía de ningún ardir o únicamente de ese ardido ostensible que ellas consideran como un homenaje las amaba según la expresión consagrada lo cual es lo mismo que decir nunca amé a ninguna la misoginia me parece vulgar y tonta de manera que siempre juzgue mejores que yo a casi todas las mujeres que conocí sin embargo al colocarlas tan alto lo más frecuente era que las utilizara en lugar de servirlas desde luego que el amor verdadero es excepcional sobrevendrá más o menos dos o tres veces por siglo en lo restante del tiempo lo que hay es vanidad o tedio por lo que hace a mí en todo caso yo no era la religiosa portuguesa no tengo el corazón seco cuando llega al caso sino por el contrario soy capaz de enternecimiento y junto con eso tengo las lágrimas fáciles sólo que mis raptos se vuelven siempre hacia mí mis enternecimientos me conciernen después de todo resulta falso afirmar que nunca he llamado en mi vida por lo menos hube de alimentar un gran amor del cual siempre fui objeto después este punto de vista después de las inevitables dificultades de la edad muy juvenil quedé rápidamente fijando la casualidad y únicamente la sensualidad reinaba en mi vida amorosa buscaba sólo objetos de placer y de conquista en esto me ayudaba por lo demás mi constitución física la naturaleza se mostró generosa conmigo y yo estaba no poco orgulloso de ello de manera que obtenía muchas satisfacciones de las que no sabría ya decir si eran de placer o de prestigio bien dirá usted que continuó jactándome no lo negaré y después desde luego que me enorgullezco menos de mi jactancia que de aquello de que me jacto puesto que era verdadero en todos los casos mi sensualidad para no hablar sino de ella era tan real que aún por una aventura de diez minutos yo habría renegado de padre y madre aunque luego tuviera que lamentarlo amargamente que digo sobre todo por una aventura de diez minutos aún más si estaba seguro de que no iba a tener un mañana desde luego que respetaba ciertos principios entre ellos por ejemplo el que una mujer de un amigo es sagrada lo que hacía entonces con toda sinceridad era sencillamente dejar de tener amistad con el marido algunos días antes no debería llamar a esto sensualidad la sensualidad no es repugnante en sí misma seamos indulgentes y hablemos más bien de una debilidad de una especie de incapacidad congenita de ver en el amor otra cosa que lo que hace en él pero después de todo esa debilidad es cómoda unida a mi facultad de olvido favorecía a mi libertad al mismo tiempo en virtud de cierto aire ausente y de irreductible independencia que ella me daba me ofrecía ocasión de nuevos éxitos a fuerza de no ser romántico daba sólido aliento a lo novelesco nuestras amigas efectivamente tienen esto de común con Bonaparte siempre piensan obtener éxito en aquello en que todo el mundo fracasó en aquel comercio yo satisfacía por lo demás otra cosa aparte de la sensualidad mi amor al juego en las mujeres veía yo a las adversarias de cierto juego que por lo menos tenía visos de inocencia mire usted no aguanto aburrirme y en la vida no aprecio sino las diversiones toda sociedad por brillante que sea me acobía rápidamente en tanto que nunca me aburrí con las mujeres que me gustaban me cuesta trabajo confesarlo pero habría renunciado a diez conversaciones con Einstein por un primer encuentro con una bonita figuranta verdad es que a la décima cita habría suspirado por Einstein o por lecturas serias en suma que nunca me preocupe por los grandes problemas sino en los intervalos de mis modestas expansiones y cuántas veces hallándome en la calle en medio de una discusión apasionada con amigos perdía el hilo del razonamiento que se exponía sobre una linda coqueta cruzaba en ese momento la calzada de manera que yo jugaba a ese juego sabía que a ella no les gustaba que uno fuera demasiado rápidamente a la meta primero era necesaria la conversación la ternura como ellas dicen y siendo abogado lo que me faltaba no eran discursos ni miradas habiendo sido en el regimiento aprendiz de comediante cambiaba con frecuencia de papel pero siempre representaba la misma pieza por ejemplo el número de la seducción incomprensible el número del no porque de él no hay razón alguna yo no deseaba ser atraído estaba cansado del amor etcétera era siempre eficaz aunque fuera de los más viejos del repertorio también representaba el número de la dicha misteriosa que ninguna otra mujer consiguió jamás depararnos dicha que acaso no tenga futuro y que hasta con toda seguridad no lo tiene pues uno no quería garantizar demasiadas cosas pero que precisamente por eso era irreemplazable sobre todo había perfeccionado una pequeña tirada siempre bien recibida que usted aplaudirá no me cabe la menor duda lo esencial de esa tirada descansaba en la afirmación dolorosa y resignada de que yo no valía nada de que no valía la pena que se pegaran a mí de que mi vida ya había terminado de que no gozaba de felicidad de todos los días felicidad que acaso yo habría preferido a cualquier otra cosa pero ay ya era demasiado tarde guardaba claro está para mí los motivos de esa frustración decisiva sabiendo que es mejor acostarse con el misterio por lo demás en cierto modo yo mismo creía en lo que decía vivía mi papel no es pues sorprendente el hecho de que mis adversarias también se pusieran a representar con fuego las más sensibles de mis amigas esforzaban por comprenderme y ese esfuerzo las llevaba a melancólicos abandonos las otras satisfechas al ver que yo respetaba las reglas de juego y que tenía la delicadeza de hablar antes de obrar se entregaban sin esperar a más entonces yo había ganado y doblemente pues además del deseo que yo sentía por ella satisfacía al amor que me tenía a mí mismo al verificar cada vez mis brillantes facultades y esto es tan cierto que aun cuando ocurría que algunas no me procuraban sino un placer mediocre así y todo yo trataba de reanudar mis relaciones con ellas de cuando en cuando ayudado probablemente por ese deseo singular que favorece la separación seguida de una complicidad de pronto renovada pero también lo hacía para confirmar que nuestros lazos existían siempre y que sólo dependía de mí estrecharlos a veces hasta les hacía jurar que no pertenecieran a ningún otro hombre para acallar así de una vez por todas mis inquietudes sobre ese punto sin embargo mi corazón nada tenía que ver con estas inquietudes ni siquiera tampoco mi imaginación una especie de pretensión se había en efecto encarnado en mí con tanta fuerza que me era difícil imaginar a pesar de la evidencia que una mujer habiendo sido mía pudiera alguna vez pertenecer a otro hombre pero ese juramento sí querido compatriota unos gritan amame los otros no me ames pero si esta clase de hombres la más de dichaza dice no me ames pero permanece me fiel sólo que y ahí está la cosa la verificación nunca es definitiva hay que volver a empezar con cada criatura a fuerza de volver a empezar uno contrae hábitos pronto el discurso se nos viene a la boca sin pensarlo luego sigue el reflejo un día se encuentra uno en una situación de tomar una mujer sin desearla realmente créame para ciertos seres por lo menos tomar lo que no desean es la cosa más difícil del mundo eso fue lo que ocurrió un día y no vine al caso decirle a usted quién era ella le haré saber tan sólo que sin llegar realmente a turbarme me atraía por su aspecto pasivo y ávido francamente todo fue mediocre como no podía menos de esperarlo pero como nunca tuve complejos me olvidé bien pronto de aquella mujer a la que no volví a ver yo pensaba que ella no se había dado cuenta de nada y ni siquiera me imaginaba que pudiera tener alguna opinión por lo demás a mis ojos su aire pasivo la separaba del mundo sin embargo pocas semanas después vine a enterarme de que había confiado a un tercero mis insuficiencias inmediatamente sentí como si me hubieran engañado no era tan pasiva como yo creía no le faltaba facultad de juicio luego me encogí de hombros y procuré reírme de la cosa y hasta verdaderamente conseguí reírme era claro que aquel incidente carecía de toda importancia si hay un dominio en que la modestia debería ser la regla no es el de la sexualidad con todo lo que ella tiene de imprevisible pero no es el de que consigue más aún en la soledad a pesar de mis encogimientos de hombros ¿cuál fue en verdad mi conducta? poco después volví a ver a aquella mujer hice todo lo que era menester para seducirla y volver a poseerla verdaderamente no me resultó muy difícil a ellas tampoco les gusta quedarse en un fracaso a partir de ese momento y sin quererlo claramente me puse a mortificarla de todas las maneras la abandonaba y la volví a tomar la obligaba a entregarse en momentos y en lugares que no eran los apropiados la trataba de modo tan brutal en todos los aspectos que terminé por pegarme a ella como me figuro que un carcelero se diga a su preso y esto ocurrió el día en que en medio del violento desorden de un doloroso y obligado placer ella rindió homenaje en voz alta a lo que la sometía aquel día comencé a alejarme de ella desde entonces la olvidé convendré con usted a pesar de su cortés silencio que esta aventura no es precisamente brillante piense sin embargo en su vida querido compatriota urge en su memoria y tal vez encontrará alguna historia parecida que ya me contará usted después en cuanto a mí cuando recordaba aquella aventura no dejaba de reírme pero me reía con una risa diferente bastante parecida a aquella que había oído en el puente de las artes me reía de mis discursos y de mis defensas más aún de mis defensas por otra parte que de mis discursos con las mujeres a ellas por lo menos les mentía poco el instinto hablaba claramente sin evasivas en mi conducta el acto de amor es en verdad una confesión en el grita ostensiblemente el egoísmo en él se manifiesta la vanidad o bien se revela allí una generosidad verdadera por último en aquella lamentable historia aún más que en mis otras intrigas yo había sido más franco de lo que pensaba había dicho quién era y cómo podía vivir a pesar de las apariencias yo era pues más digno en mi vida privada aún cuando y sobre todo por eso me condejera como acaso he de decírselo que en mis grandes vuelos profesionales sobre la inocencia y la justicia a lo menos viéndome obrar con los seres yo no podía engañarme acerca de la verdad de mi naturaleza ningún hombre es hipócrita a sus placeres leí esto en alguna parte querido compatriota o sencillamente lo pensé cuando consideraba pues la dificultad que tenía para separarme definitivamente de una mujer dificultad que me llevaba a mantener tantas relaciones simultáneas no hacía responsable de ello a la ternura de mi corazón no era la ternura de mi corazón lo que me hacía obrar cuando una de mis amigas habiéndose cansado de esperar el austertis de nuestra pasión hablaba de retirarse inmediatamente inmediatamente era yo quien daba un paso adelante era yo el que hacía concesiones y el que se hacía elocuente la ternura y la dulce debilidad del corazón eran cosas que yo despertaba en las mujeres en tanto que a mí no me quedaba sino la apariencia me sentía sencillamente un poco excitado porque se me había rechazado un poco alarmado también por la posible pérdida de un afecto a veces es verdad que me parecía sufrir realmente pero bastaba que la rebelde se marchara para que la olvidara enseguida sin esfuerzo alguno como la olvidaba teniéndola junto a mí cuando en cambio ella había decidido volver a mi lado no no era el amor ni la generosidad lo que me despertaba cuando me veía en peligro de que me abandonaran sino únicamente el deseo de ser amado y de recibir lo que según pensaba se me debía apenas amado y apenas mi adversaria quedaba nuevamente olvidada yo volví a resplandecer me sentía bien me hacía simpático observe usted que una vez que conseguía reconquistar un afecto tornaba a sentir su peso en ciertos momentos de impaciencia me decía entonces que la solución ideal habría sido la muerte de la persona que me interesaba esa muerte habría fijado definitivamente los lazos que nos unían por una parte y por otra habría quitado esa mujer el carácter de obligación pero no puede uno desear la muerte de todo el mundo ni en última instancia despoblar el planeta para gozar de una libertad que no podía imaginar de otra manera mi sensibilidad se oponía a ello y también mi amor a los hombres el único sentimiento profundo que llegaba a experimentar en tales intrigas era de gratitud cuando todo marchaba bien y cuando se me daba al mismo tiempo que la paz la libertad de ir y venir que nunca me resultaba más agradable y alegre con una mujer que cuando acababa de abandonar el lecho de otra como si extendiera todas las otras mujeres la deuda que había contraído poco antes con una de ellas cualquiera que fuera por los demás la confusión aparente de mis sentimientos el resultado que obtenía era claro conservaba todos los afectos alrededor de mí para servirme de ellos cuando quisiera de manera que no podía vivir de mi declaración misma sino con la condición de que en toda la tierra todos los seres o el mayor número posible de ellos estuvieron envueltos hacia mí eternamente vacantes privados de vida independiente prontos a responder a mi llamada en cualquier momento consagrados por fin a la esterilidad hasta el día en que yo me dignara favorecerlos con mi luz en suma para que yo viviera feliz era necesario que los seres que elegían no vivieran de modo alguno debían recibir vida muy de cuando en cuando de mi capricho ah créame que en modo alguno me complazco en contarle todo esto cuando pienso en ese periodo de mi vida en que exigía tanto sin dar nada yo mismo en el que movilizaba tantos seres para servirme de ellos en que los ponía por así decirlo al hielo para tenerlos un día u otro a mano de acuerdo con lo que me conviniera no sé en verdad cómo llamar al curioso sentimiento que me invade no será vergüenza dígame querido compatriota no quema un poco la vergüenza sí entonces tal vez se trate de ella o de uno de esos ridículos sentimientos ligados al honor en todo caso me parece que ese sentimiento no hubo ya de abandonarme desde aquella aventura que encontré en el centro de mi memoria y cuyo relato ya no puedo diferir por más tiempo a pesar de mis digresiones y de los esfuerzos que una inventiva a la que espero haga usted justicia vaya ha dejado de llover tenga usted la bondad de acompañarme hasta mi casa estoy cansado extrañamente cansado no por haber hablado sino ante la soledad de lo que me todavía tengo que decir vamos unas pocas palabras bastarán para describir mi descubrimiento esencial porque decir más para que la estatua quede desnuda los bellos discursos deben volar la cosa ocurrió así aquella noche de noviembre dos o tres años antes del atardecer en que creí oír unas carcajadas a mis espaldas dirigiéndome a mi casa iba hacia la orilla izquierda del río por el puente royal era la una de la madrugada caía una lluvia ligera más bien una llovizna que dispersaba a los raros transeúntes volvía yo de casa de una amiga que seguramente ya dormía me sentía feliz en esa caminata un poco embotado con el cuerpo calmo irrigado por una sangre tan dulce como la lluvia que caía en el puente pasé por demás de una forma inclinada sobre el parapeto que parecía contemplar el río al acercarme distinguí a una joven delgada vestida de negro entre los cabellos oscuros y el cuello de abrigo veía solo una nuca fresca y mojada a la que no fui insensible pero después de vacilar un instante proseguí mi camino al llegar al extremo del puente torné por los muelles en dirección de San Michel donde vivía había recorrido ya unos 50 metros más o menos cuando oí el ruido que a pesar de la distancia me pareció formidable en el silencio nocturno de un cuerpo que cae al agua me detuve de golpe pero sin volverme casi inmediatamente oí un grito que se repitió muchas veces y que fue bajando por el río hasta que se extinguió bruscamente el silencio me sobrevino en la noche de pronto coagulada me pareció interminable quise correr y no me moví creo que temblaba de frío y de pavor me decía que era menester hacer algo enseguida y al propio tiempo sentía que una debilidad irresistible me invadía el cuerpo he olvidado lo que pensé en aquel momento demasiado tarde demasiado lejos o algo parecido me había quedado escuchando inmóvil luego con pasitos menudos me alejé bajo la lluvia a nadie di aviso del incidente pero ya hemos llegado esta es mi casa mi refugio mañana si como usted quiera lo llevaré con mucho gusto a la isla de Marquén verá el Zulisí nos encontraremos a las 11 en el Mexico City como dice usted aquella mujer ah no sé verdaderamente no sé ni al día siguiente ni en muchos otros días leí los periódicos un pueblo de muñecas no le parece a usted la nota pintoresca no es precisamente lo que le falta pero no lo traje a esta isla por lo que ella tiene de pintoresco querido amigo todo el mundo puede hacerle admirar cofias zuecos casas adornadas en la que los pescadores fuman tabaco fino a medio del olor de pintura incaustica en cambio yo soy uno de los pocos que puede mostrarle lo que aquí hay de importante llegamos al dique tendremos que continuar para encontrarnos lo más lejos posible de estas casas demasiado graciosas sentémonos quiere usted que dice no es este uno de los más hermosos paisajes negativos mire a nuestra izquierda ese montón de cenizas que aquí llaman una duna el dique gris a la derecha la arena descolorida a nuestros pies y frente a nosotros el mar con color de lejía floja y el vasto cielo en el que se reflejan las pálidas aguas un infierno blando verdaderamente solo líneas horizontales en ningún estallido el espacio sin color o la vida muerta no es este un borrance universal la nada sensible en los ojos y ningún hombre sobre todo ningún hombre únicamente usted y yo frente al planeta por fin desierto que el cielo vive tiene usted razón querido amigo se hace espeso luego se horada abre escaleras de aire cierra puertas de nubes son las palomas no advirtió usted que el cielo de Holanda está lleno de millones de palomas invisibles tan alto vuelan que baten alas que suben y bajan con un mismo movimiento llenando el espacio celeste con olas espesas de plumas grisáceas que el viento se lleva o trae las palomas esperan allá arriba esperan todo el año giran por encima de la tierra miran hacia abajo quisieran descender pero aquí no hay más que mar y canales techos cubiertos por letreros y ninguna cabeza donde posarse no comprende usted lo que quiero decir le confesaré que estoy cansado pierdo el hilo de mi discurso ya no tengo aquella claridad de espíritu a que mis amigos se complacían en rendir homenaje por lo demás digo mis amigos por una cuestión de principios ya no tengo amigos solo tengo cómplices en cambio aumentó su número ahora son todo el género humano y dentro del género humano usted es el primero el que está presente es siempre el primero que como sé que no tengo amigos pues es muy sencillo lo descubrí el día que pensé en matarme para jugarles una mala pasada para castigarlos en cierto modo pero castigar a quién algunos se habrían sorprendido pero nadie se sentiría castigado entonces comprendí que no tenía amigos además aun cuando los hubiera tenido yo no habría adelantado más por ello si me hubiera suicidado y hubiera podido ver enseguida sus caras entonces sí el juego habría valido la pena pero la tierra es oscura querido amigo la madera espesa opaca la mortaja los ojos del alma dice usted sí sin duda si es que existe un alma y si es que ella tiene ojos pero mire usted no se está seguro nunca se está seguro si estuviéramos seguros tendríamos una salida podríamos al fin hacernos tomar en serio los hombres no se convencen de nuestras razones de nuestra sinceridad y de la gravedad de nuestras penas sino cuando nos morimos mientras estamos en la vida nuestro caso es dudoso solo tenemos derecho al escepticismo de los hombres por eso si tuviéramos alguna certeza de que podemos gozarte el espectáculo valdría la pena probarle lo que ellos no quieren creer valdría la pena asombrarlos pero usted se mata y que importancia tiene entonces el que ellos le crean o no usted no está presente para recoger su asombro y su constricción por lo demás fugaces usted no está allí para asistir por fin de acuerdo con el sueño de cada hombre a sus propios funerales para dejar de ser dudoso hay que dejar de ser lisa y llanamente por lo demás no es mejor así sufriríamos demasiado por la indiferencia de ellos me lo pagarás decía una muchacha a su padre porque él le había impedido casarse con un adorador demasiado bien peinado y ella se mató pero el padre no pagó absolutamente nada le gustaba enormemente ir a pescar tres domingos después del suicidio volvía al río para olvidar según él decía y había calculado bien porque olvidó a decir verdad lo contrario es lo que habría sorprendido cree uno morir para castigar a su mujer cuando en realidad lo que hace es devolverle la libertad es mejor no ver esas cosas sin contar con que correrá uno el riesgo de oír las razones que ellos dan a nuestra acción en lo que me concierne ya los oigo decir se mató porque no pudo soportar ah querido amigo qué pobres son los hombres en su infantiva siempre creen que uno se suicida por una razón pero muy bien puede uno suicidarse por dos razones no eso no les entra en la cabeza entonces para qué morir voluntariamente para qué sacrificarse a la idea de que uno quiere dar de sí mismo una vez que usted está muerto ellos se aprovecharán para atribuir a su acto motivos idiotas o vulgares los mártires querido amigo tienen que elegir entre ser olvidados ser ridiculizados o bien utilizados en cuanto a que se los comprenda eso nunca y además vayamos derecho al grano amo la vida esta es mi verdadera debilidad la amo tanto que no tengo ninguna imaginación para lo que no sea ella semejante avidez tiene algo de plebeyo no le parece no podemos imaginar la aristocracia sin un poco de distancia respecto de sí mismo y de la propia vida si es preciso se muere más bien se rompe uno que se dobla pero yo yo me doblo porque continúo amándome vaya después de todo lo que le he contado ¿qué cree usted que me sobrevino? ¿la repugnancia por mí mismo? vamos vamos pues lo que me repugnaba era sobre todo lo demás claro está que yo conocía mis desfallecimientos y lo lamentaba con todo seguía olvidándolos con una obstinación bastante meritoria en cambio el proceso de los otros era cosa que se realizaba sin tregua en mi corazón por cierto ¿eso le choca? tal vez piense usted que no es lógico ¿no? pero la cuestión no está en deslizarse a través y sobre todo o sí sobre todo la cuestión está en evitar el juicio no digo evitar el castigo pues el castigo sin juicio es soportable por lo demás existe una palabra que garantiza nuestra inocencia la desdicha no aquí se trata por el contrario de cortar el juicio de evitar siempre que a uno lo juzguen de hacer que la sentencia nunca sea pronunciada pero no se elimina tan fácilmente el juicio hoy día estamos siempre prontos a juzgar así como a fornicar con esta diferencia que no hay que temer desfallecimientos si abriga usted duda escuche las conversaciones de las mesas durante el mes de agosto en esos hoteles de verano que acuden nuestros caritativos compatriotas para hacer su cura de tedio si vacila uno en sacar la conclusión que le digo de entonces lo que escriben nuestros grandes hombres del momento o bien observe a su propia familia quedará usted edificado querido amigo no les demos pretextos para que nos juzguen por pocos que ellos sean de otra manera quedaremos reducidos a piezas nos vemos obligados a ser tan prudentes como el domador si antes de entrar en la jaula este tiene la desgracia de cortarse con la navaja que panzada para las fieras lo comprendí todo de golpe el día en que me asaltó la sospecha de que tal vez yo no era tan admirable desde entonces me he hecho desconfiado puesto que sangraba un poco ellos iban a devorarme las relaciones que mantenía con mis contemporáneos eran las mismas en apariencia y sin embargo se hacían sutilmente desacordadas mis amigos no habían cambiado cuando se presentaba la ocasión continuaban alabando la armonía y la seguridad que encontraban en mí pero yo era sensible solo a las disonancias al desorden que me llenaba me sentía vulnerable y entregado a la acusación pública a mis ojos mis semejantes dejaban de constituir el auditorio respetuoso al que estaba acostumbrado el círculo de que yo era centro se quebraba y ellos se colocaban todos en una sola línea como el tribunal a partir del momento que tuve conciencia de que en mí había algo que juzgar comprendí que en ellos había una vocación irresistible de ejercer el juicio sí allí estaban como antes pero ahora se reían o mejor dicho me parecía que al encontrarse conmigo cada uno de ellos me miraba con una sonrisa solapada en esa época hasta tuve la impresión de que me hacían zancadillas y en efecto dos o tres veces tropecé sin razón al entrar en lugares públicos y una vez llegué a caerme el francés cartesiano que yo soy se rehizo rápidamente y atribuyó tales accidentes a la única divinidad razonable quiero decir al azar así y todo me quedó la desconfianza una vez despierta mi atención no fue difícil descubrir que tenía enemigos primero en mi trabajo y luego en la vida mundana a los unos los había servido a los otros debería haberles sido útil todo eso en definitiva estaba en el orden de las cosas y vine a descubrir lo sin demasiada pena en cambio me fue más difícil y doloroso admitir que tenía enemigos entre gentes a quienes apenas conocía o que en modo alguno conocía siempre pensé con la ingenuidad de que ya le di algunas pruebas que aquellos que no me conocían no podrían dejar de quererme si llegaban a frecuentarme pues bien no encontré enemistad sobre todo entre aquellos que solo me conocían de muy lejos y quienes yo mismo no conocía sin duda sospechaban que yo vivía plenamente en un libre abandonarme a la felicidad eso no se perdona el tener uno el aspecto de éxito cuando se lo exhibe de cierta manera es capaz de hacer draviar a un asno por otra parte mi vida estaba llena a más no poder y por falta de tiempo yo rechazaba muchos ofrecimientos por la misma razón olvidaba enseguida que los había rechazado solo que quienes me habían hecho tales ofrecimientos eran gentes cuya vida no estaba llena y que por la misma razón recordaba mis desaires y es así es como para tomar solo un ejemplo las mujeres al fin de cuentas me costaban caro el tiempo que les dedicaba no podía dedicárselo a los hombres que no siempre me perdonaban como arreglárselas no nos perdonan nuestra felicidad y nuestros éxitos si no consentimos generosamente en compartirlos pero para ser feliz no hay que ocuparse demasiado de los otros luego no hay salida posible feliz y juzgado o bien absuelto y miserable en mi caso la injusticia era mayor me veía condenado por felicidades pasadas había vivido mucho tiempo en la ilusión de un acuerdo general siendo así que por todas partes los juicios las fechas y las burlas caían sobre mí que me hallaba distraído y sonriente desde el día en que me mantuve alerta cobré lucidez recibí todas las heridas al mismo tiempo y perdí mis fuerzas de golpe entonces el universo entero se puso a reír alrededor de mí y eso es lo que ningún hombre salvo los que no viven quiero decir los sabios ningún hombre puede soportar la única posición cómoda es la maldad la gente se apresura entonces a juzgar para no verse ella misma juzgada ¿qué quiere usted? la idea más natural del hombre la que se le presenta espontánea e ingenuamente como del fondo de su naturaleza es la idea de su inocencia desde este punto de vista todos somos como aquel pequeño francés que en Bonnywald se obstinaba en que el escribiente que también era un prisionero y que registraba su llegada al campo dedactara una reclamación ¿una reclamación? el escribiente y sus ayudantes se echaron a reír es inútil viejo aquí no se hacen reclamaciones es que mire usted señor decía el pequeño francés mi caso es excepcional yo soy inocente todos somos casos excepcionales todos queremos apelar a algo cada cual pretende ser inocente a toda costa aunque para ello se amenestera acusar al género humano y al cielo complacerá usted mediocremente a un hombre si lo felicita por sus esfuerzos gracias a los cuales llegó a ser inteligente o generoso en cambio se hinchará de satisfacción si admira usted su generosidad natural inversamente si le dice usted a un criminal que su falta no se debe a su naturaleza o a su carácter sino a circunstancias desgraciadas le quedará violentamente reconocido y durante la defensa el criminal en cuestión hasta elegirá ese momento para ponerse a llorar sin embargo no hay mérito alguno en ser honrado o inteligente de nacimiento así como seguramente uno no es tampoco más respetable de ser criminal por naturaleza que criminal por las circunstancias pero esos bribones quieren la gracia es decir la irresponsabilidad y entonces alegan sin vergüenza alguna justificaciones de la naturaleza o las excusas de las circunstancias aunque sean contradictorias lo esencial es ser inocente que sus virtudes por gracia de nacimiento no puedan ponerse en tela de juicio y que sus faltas nacidas de un mal pasajero no sean sino transitorias ya se lo dije a usted se trata de sustraerse al juicio como es difícil sustraerse a él y como es cosa delicada hacer admirar y al mismo tiempo excusar su propia naturaleza todos procuran ser ricos ¿por qué? se lo pregunto a usted por el poder que la riqueza tiene desde luego pero sobre todo porque la riqueza nos sustrae al juicio inmediato nos separa de las multitudes del subterráneo para meternos en una carrocería niquelada nos aísla en vastos parques bien cuidados en coches dormitorios en cabinas de lujo la riqueza querido amigo no es todavía el sobreseguimiento definitivo pero sí la concesión de la libertad provisional que nunca viene mal sobre todo no crea en sus amigos cuando le pidan que sea sincero con ellos únicamente esperan que usted les confirme la buena idea de que de sí mismo tienen a suministrarles usted una certeza suplementaria que ellos obtienen de su promesa de sinceridad pero ¿cómo la sinceridad podría ser una condición de la amistad? el gusto de la verdad a toda costa es una pasión que no respeta nada y a la que nada puede resistir es un vicio a veces una comodidad o bien una manifestación de egoísmo de manera que si se encuentra usted en ese caso no vacile prometa ser sincero y mienta lo mejor que sepa así responderá usted a los deseos profundos de sus amigos y les probará doblemente su afecto es muy cierto aquello de que nos confiamos muy raramente a quienes son mejores que nosotros más bien huimos de su sociedad lo más frecuente en cambio es que nos confesemos a quienes se nos parecen y comparten nuestras debilidades no deseamos pues corregirnos ni mejorarnos primero tendría que juzgársenos como que estamos en falta y lo que deseamos únicamente es que nos compadezcan y que nos animen a seguir nuestro camino en suma que al propio tiempo queríamos no ser culpables y no hacer el menor esfuerzo por purificarnos no tenemos ni suficiente cinismo ni suficiente virtud no poseemos ni la energía del mal ni la del bien conoce usted a dante realmente diablos entonces sabrá que dante admite ángeles neutros en la querella entre dios y satanás ángeles que él coloca en el mundo una especie de vestíbulo de su infierno nosotros estamos en el vestíbulo querido amigo dice usted paciencia probablemente tenga razón deberíamos tener la paciencia de esperar al juicio final pero el caso es que tenemos prisa tanta prisa que me vi obligado a hacerme juez penitente sin embargo primero tuve que asimilar mis descubrimientos y ponerme en regla con la risa de mis contemporáneos a partir de la noche en que se me llamó porque en verdad fui llamado debí responder o por lo menos buscar la respuesta y no era cosa fácil va que durante largo tiempo primero fue menester que esa risa perpetua y los que se reían me enseñaran a ver con mayor claridad en mí a descubrir en fin que yo no era un ser sencillo no se sonreía esta verdad no es tan verdad primera como parece la gente llama verdades primeras a aquellas que se descubren después de todas las otras eso es todo lo cierto es que después de largos estudios hechos sobre mí mismo vine a descubrir la duplicidad profunda de la criatura humana comprendí entonces a fuerza de hurgar en mi memoria que la modestia me ayudaba a brillar la humanidad a vencer y la virtud a oprimir hacía la guerra por medios pacíficos y obtenía por fin gracias al desinterés todo lo que deseaba por ejemplo nunca me quejaba de que se olvidaran de la fecha de mi cumpleaños la gente hasta se sorprendía con un poquillo de admiración por lo discreto que me mostraba en ese punto pero la razón de mi desinterés era aún más discreta deseaba que se olvidaran de mí con el objeto de poder lamentarme ante mí mismo muchos días antes de la fecha gloriosa entre todas y que yo conocía y que yo conocía muy bien me mantenía al acecho prestando atención para que no se me escapara nada que pudiera despertar el recuerdo de aquellos con cuyo olvido contaba yo acaso no tuve un día hasta la intención de alterar una hermana que cuando mi soledad quedaba bien demostrada podía entonces abandonarme a los encantos de mi viril tristeza de manera que la cara de todas mis virtudes tenía un reverso menos imponente verdad es que en otro sentido mis defectos se me volvían ventajas por ejemplo la obligación en que me hallaba de ocultar la parte viciosa de mi vida me daba por ejemplo un aspecto frío que la gente confundía con el de la virtud mi indiferencia hacía que se me amara mi egoísmo culminaba en mis generosidades y aquí me detengo demasiada simetría dañaría mi demostración pero vaya me mostraré firme y nunca pude resistir el ofrecimiento de una copa ni de una mujer se me tenía por activo por enérgico y mi reino era la cama gritaba voz en cuello mi lealtad y no creo que haya dejado de traicionar a uno solo de los seres a quienes amé claro está que mis traiciones no excluían mi fidelidad a fuerza de indolencia tenía un trabajo considerable nunca dejé de ayudar a mi prójimo en virtud del placer que el hacerlo me procuraba pero por más que me repitiera estas evidencias lo único que obtenía eran consuelos superficiales ciertas mañanas mientras estudiaba mi proceso a fondo llegaba a la conclusión de que yo sobresalía ante todo aquellos a quienes a quienes más frecuentemente ayudaba eran aquellos a quienes más despreciaba cortesmente con una solidaridad llena de emoción escupía todos los días a la cara de todos los ciegos francamente hay una excusa para ello hay una pero tan miserable que ni siquiera pienso en hacerla valer en todo caso aquí está nunca pude creer profundamente que los asuntos humanos fueran cosas serias donde estaba lo serio no lo sabía sabía solo que no estaba en todo lo que veía y que se manifestaba únicamente como un juego divertido e inoportuno hay realmente esfuerzos y convicciones que nunca llegué a comprender siempre miré con aire admirado y con ciertas sospechas a esas extrañas criaturas que morían por dinero se desesperaban por la pérdida de una posición o se sacrificaban con grandes alemanes por la prosperidad de su familia yo comprendía mejor a aquel amigo a quien habiéndose le metido en la cabeza dejar de fumar consiguió efectivamente lo que había propuesto a fuerza de voluntad una mañana abrió el diario leyó que había estallado la primera bomba H se enteró de sus admirables efectos y sin dilación alguna se fue a la cigarrería por cierto que a veces yo simulaba tomar la vida en serio pero bien pronto se me manifestaba la frivolidad de la seriedad misma y entonces continuaba solamente desempeñando mi papel lo mejor que podía representaba el papel de ser eficaz inteligente virtuoso cívico el papel de estar indignado de ser indulgente solidario edificante basta aquí me quedo ya habrá usted comprendido que yo era como mis holandeses quienes están presentes sin estarlo yo estaba ausente el momento en que estaba más presente sólo fui verdaderamente sincero y entusiasta en la época en la época practicaba deportes y también en el regimiento cuando intervenían las representaciones que nos dábamos para nuestro entretenimiento en los dos casos había una regla de juego regla que no era seria y que uno se divertía en tomar por tal aún ahora el estadio lleno de gente hasta reventar de los partidos de los domingos y el teatro que siempre amé con una pasión sin igual son los únicos lugares en que me siento inocente pero quién admitiría que semejante actitud sea legítima cuando se trata de amor de la muerte y del salario de los miserables qué hacer sin embargo no podía imaginarme el amor de Isolda sino en las novelas o en una escena a veces los agonizantes que parecían compenetrados con sus papeles las réplicas de mis clientes pobres me parecían siempre de la misma urdimbre de manera que viviendo entre los hombres sin compartir sus intereses yo no llegaba a creer en los compromisos que asumía era bastante cortés y bastante indolente para responder a lo que ellos esperaban de mí en mi profesión en mi familia o en mi vida de ciudadano pero lo hacía cada vez con una especie de distracción que terminaba por echarlo todo a perder viví toda mi vida bajo un doble signo y mis acciones más serias fueron a menudo aquellas en que menos me había comprometido y después de todo no era eso lo que y esta es una tontería más que nunca puede perdonarme me hizo rebelarme con la mayor violencia contra el juicio que yo sentía verificarse en mí alrededor de mí y lo que me obligó a buscar una salida durante algún tiempo y en apariencia mi vida continuó como si nada hubiera cambiado yo marchaba como sobre rieles y rodaba como exprofeso las alabanzas arreciaban sobre mí y justamente de allí vino el mal usted recuerda ¿no? desdichados de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros ah aquel decía cosas de oro desdichado de mí la máquina comenzó a tener caprichos a detenerse inexplicablemente en ese momento el pensamiento de la muerte irrumpió mi vida cotidiana comencé a calcular los años que me separaban de mi fin buscaba ejemplos de hombres de mi edad que ya estuvieran muertos y me atormentaba la idea de que no tendría tiempo para cumplir mi misión ¿qué misión? no lo sabía y pensándolo bien ¿valía la pena que continuara siendo lo que hasta entonces? pero no era exactamente eso en efecto me perseguía un temor ridículo me parecía que no era posible morir sin haber confesado ante todas las mentiras no a Dios ni a uno de sus representantes yo estaba por encima de todo eso como usted puede figurárselo no se trata de confesarlas a los hombres a un amigo a una mujer amada por ejemplo si no lo hacía así una sola mentira que permaneciera oculta en mi vida sería definitiva por obra de la muerte nunca ya nadie conocería la verdad sobre ese punto puesto que el único que la conocía era precisamente el muerto dormido sobre su secreto este asesinato absoluto de una verdad me daba vértigos hoy dicho sea entre paréntesis me procuraría más bien delicados placeres la idea por ejemplo de que soy el único que sabe dónde está lo que todo el mundo busca y de que en mi casa guardo un objeto que ha hecho correr de aquí para allá a tres agentes de policía me resulta sencillamente deliciosa pero dejemos esto en aquella época no había encontrado aún la fórmula y me atormentaba claro está que me sacudía qué importancia la mentira de un hombre en la historia de las generaciones y qué pretensión era esa de querer sacar a la luz de la verdad un engaño miserable perdido en el océano de las edades como un grano de sal en el mar me decía también que la muerte del cuerpo si había que juzgar por las muertes que había visto era por sí misma un castigo suficiente que lo absolvía todo con el sudor de la agonía se conquistaba uno la salvación es decir el derecho a desaparecer definitivamente pero todo esto no hacía al caso el malestar aumentaba la muerte era una compañera fiel en mi cabecera me levantaba con ella y las felicitaciones se me hacían cada vez más insoportables me parecía que la mentira aumentaba con ellas y que aumentaba tan desorbitadamente que ya nunca más podría ponerme en regla llegó un día en que ya no pude resistir mi primera reacción fue desordenada puesto puesto que era mentiroso iba a manifestarlo y a lanzar mi duplicidad a la cara de todos aquellos imbéciles aún antes de que ellos la descubrieran provocado a decir la verdad respondería al desafío para evitar que se rieran pensaba pues lanzarme a la irrisión general en suma que todavía se trataba de sustraerse al juicio quería que los que se reían estuvieran de mi lado o por lo menos ponerme yo mismo del lado de ellos pensaba por ejemplo en empujar a los ciegos en la calle y en la sorda e imprevista alegría que experimentaba ante tal pensamiento descubría hasta qué punto una parte de mi alma los odiaba se me ocurría pinchar los neumáticos de los cochecitos de los enfermos ir a gritar bajo los andamios en los que trabajaban los obreros sucios pobres a bofetear en el subterráneo a las criaturas soñaba con todo eso y nada hice o si hice algo aproximado lo olvidé lo cierto es que la palabra misma justicia me provocaba extraños furotes por fuerza debía continuar utilizándola en mi defensa pero me vengaba de ello maldiciendo públicamente el espíritu de humanidad anunciaba la publicación de un manifiesto en el que denunciaría la opresión de los oprimidos hacían pesar sobre la gente honrada un día en que comía langosta en la terraza de un restaurante y en el que un mendigo me importunaba llamé al dueño del lugar para que lo echara y aplaudí sonoramente el discurso de aquel de aquel hombre justiciero vamos usted molesta aquí le decía póngase en el lugar de estos caballeros y señoras por fin hacía saber a quien quisiera oírlo que lamentaba que ya no fuera posible obrar como un propietario ruso cuyo carácter me parecía admirable hacía fustigar al mismo tiempo a aquellos de sus campesinos que los saludaban y a aquellos que no lo hacían para castigar una audacia que el hombre juzgaba en los dos casos igualmente desvergonzada recuerdo sin embargo expresiones más graves comencé a escribir una oda a la policía y una apoteosis del machete sobre todo me obligaba a visitar regularmente cafés especializados en los cuales se reunían nuestros humanistas profesionales mis buenos antecedentes hacía naturalmente que allí se me acogiera bien y entonces como al acaso dejaba escapar yo una palabra fuerte como por ejemplo gracias a Dios o más sencillamente Dios mío bien conoce usted hasta qué punto nuestros ateos de fonda son temidos convulgantes a la enunciación de esta enormidad seguía un momento de estupor ellos se miraban desconcertados y luego estallaba el tumulto unos se salían del café otros se ponían a cacarear con indignación sin prestar oídos a nada todos se retorcían en convulsiones como el diablo bajo el agua bendita esto le para será a usted poeril con todo había tal vez una razón más seria que me llevaba a gastar semejantes bromas quería introducir el desorden en el juego y sobre todo sí sobre todo destruir esa halagadora reputación cuyo solo recuerdo me ponía furioso un hombre como usted me decían con deferencia y yo palicecía no quería la estimación de la gente puesto que no era general y como podría haber sido general puesto que yo no podía compartirla entonces era mejor cubrirlo todo juicio y estimación con un manto de ritículo de cualquier manera me era preciso dar rienda suelta al sentimiento que me ahogaba para exponer a las miradas de todo el mundo lo que había dentro del vientre quería quebrar el hermoso maniquí que yo mostraba en todas partes a este respecto recuerdo una charla que hubo de dar a unos jóvenes abogados recién graduados picado por los increíbles elogios del presidente del colegio que me había presentado no pude refrenarme por mucho tiempo había comenzado con el brío y la emoción que se esperaban de mí y que yo podía exhibir sin esfuerzo a voluntad pero de pronto me puse a aconsejar la interrelación como método de defensa no me refiero decía yo a ese sistema perfeccionado por las inquisiciones modernas que juzgan al mismo tiempo a un ladrón y a un hombre honrado para abrumar al segundo con los crímenes del primero se trataba por el contrario de defender al ladrón haciendo valer los crímenes del hombre honrado en este caso el abogado me expliqué muy claramente sobre este punto supongamos que yo haya aceptado defender algún ciudadano conmovedor que mató por celos considerad diría yo señores del jurado cuán fuera de lugar está enojarse cuando contemplamos la bondad natural de este hombre puesta a prueba por la malignidad del sexo ¿no es acaso más grave en cambio hallarse de ese lado de la barra en mi propio banco de abogado sin haber sido nunca bueno sin que nunca lo hayan engañado yo estoy en libertad sustraído vuestros rigores y que soy yo después de todo un ciudadano viril en cuanto al orgullo un macho cabrío de lujuria un faraón lleno de cólera un rey de pereza que yo no mate a nadie todavía no sin duda alguna pero ¿no dejé acaso morir a meritorias criaturas? tal vez y tal vez esté a punto de hacerlo de nuevo en tanto que este hombre miradlo bien no volverá a hacerlo todavía está lleno de asombro por haber trabajado también este discurso turbó un poco a mis jóvenes colegas al cabo de un rato decidieron reírse y quedaron del todo tranquilizados cuando llegué a mi conclusión en la que invocaba con elocuencia la persona humana y sus supuestos derechos aquel día la costumbre fue más fuerte al renovar estas amables extravagancias lo único que conseguí fue desorientar un poco a la gente pero no logré desarmarla ni tampoco y sobre todo desarmarme yo mismo el asombro que generalmente manifestaban mis oyentes su incomodidad un tanto reticente bastante parecida por lo demás a la que usted está mostrando no no me asegure nada no llegaron a apaciguarme ya ve usted no basta acusarse para quedar inocente porque si fuera así yo sería ahora un cordero puro hay que acusarse de cierta manera manera que me llevó bastante tiempo poner en su punto y que no descubrí antes de encontrarme en el abandono más completo hasta ese instante las risas continuaron flotando alrededor de mí sin que mis esfuerzos desordenados lograran quitarles lo que ellas tenían de benévolo de casi tierno algo que me hacía daño pero me parece que las aguas del mar suben no tardará en salir nuestro barco ya termina el día mire las palomas se reúnen allá arriba se lanzan unas contra otras apenas se mueven y la luz baja quiere usted que guardemos silencio para saborear esta hora siniestra no le intereso yo es usted muy amable por lo demás ahora corro el riesgo de interesarlo realmente antes de explicarme sobre los jueces penitentes tengo que hablarle del libertinaje y de la mazmorra estrecha usted se engaña querido amigo el barco anda a buena marcha lo que ocurre es que el suiter si es un mar muerto o casi muerto con sus orillas chatas perdidas en la bruma no sabe uno donde comienza y donde termina de manera que nos movemos sin tener ningún punto de referencia y no podemos apreciar nuestra velocidad avanzamos y nada cambia esto no es una navegación sino un sueño en el archipiélago griego tenía yo la impresión contraria nuestras islas parecían sin cesar en el círculo del horizonte sus lomos sin árboles marcaban el límite del cielo sus costas rocosas se recortaban nítidamente en el mar allí no había ninguna confusión en medio de la luz precisa todo era punto de referencia y de una isla a otra continuamente en nuestro barquito que se deslizaba tenía yo la impresión de saltar noche y día sobre la cresta de breves olas frescas en una travesía colmada de espuma y de risas desde aquella época la propia Grecia deriva en alguna parte de mi interior incansablemente a bordo de mi memoria y yo también voy a la deriva me estoy poniendo lírico deténgame usted querido amigo se lo ruego y ya que hablamos de Grecia la conoce usted no tanto mejor que haríamos allí nosotros me pregunto yo para vivir en Grecia hay que tener el corazón puro ha de saber usted que allá los griegos se pasean por las calles de a dos cogidos de la mano si las mujeres se quedan en la casa y uno puede ver a hombres maduros respetables de bigotes que se pasean gravemente por las aceras con los dedos entrelazados con los de su amigo en oriente también alguna vez bueno pero dígame iría usted tomado de la mano por las calles de París estoy bromeando nosotros tenemos buena apariencia y la mugre nos enfanece antes de presentarnos en las islas griegas tendríamos que lavarnos largamente el aire es allí gasto el mar y el goce claros en cambio nosotros sentémonos allí qué bruma creo que iba a hablarle de la mazmorra estrecha cuando me distraje con otras cosas sí le diré de qué se trata después de haberme debatido después de haber agotado mis grandes ademanes insolentes desanimado por la inutilidad de mis esfuerzos me decidí a apartarme de la sociedad de los hombres no 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 fui a buscar una isla desierta ya no hay más lo que hice fue refugiarme en las mujeres como usted sabe como usted sabe ellas no condenan realmente ninguna debilidad sino que más bien procuran humillar o desarmar nuestras fuerzas por eso la mujer es la recompensa no del guerrero sino del criminal la mujer es su puerto su obra generalmente se detiene a los criminales en el lecho de alguna mujer acaso no es ella todo lo que nos queda del paraíso terrenal encontrándome desamparado corrí a mi puerto natural pero ya no pronunciaba discursos todavía representaba un poco por costumbre sin embargo me faltaba la inventiva vacilo en confesarlo por miedo de pronunciar todavía alguna palabrota me parece que en aquella época sentía la necesidad de un amor obsceno ¿no cree? en todo caso experimentaba un sordo sufrimiento una especie de privación que me volvió más vacante y me permitió a media esforzado a media escurioso entablar algunas relaciones amorosas puesto que tenía necesidad de amar y de que me amaran creí estar enamorado dicho de otra manera que representé el papel de tonto a menudo me sorprendía siendo una pregunta que en mi condición de hombre de experiencia siempre había habitado hasta entonces me oía preguntar ¿me amas? bien sabe usted en qué tales casos es usual responder ¿y tú? si yo respondía así me encontraba comprometido más allá de mis verdaderos sentimientos si me atrevía a decir no corría el riesgo de que dejaran de amarme y entonces me hicieran sufrir cuanto más amenazado se encontraba el sentimiento en el cual yo hallaba esperando encontrar el reposo tanto más lo reclamaba de mi compañera me veía entonces llevado a hacer promesas cada vez más explícitas a exigir de mi corazón un sentimiento cada vez más vasto así vine a prenderme con una falsa pasión de una encantadora aturdida que había leído tanto sobre cuestiones del corazón que hablaba de amor con seguridad y la convicción de un intelectual que anuncia la sociedad sin clases una convicción semejante y usted no lo ignora es irresistiblemente contagiosa yo también me puse a hablar del amor y terminé por persuadirme a mí mismo por lo menos hasta el momento en que ella se convirtió en mi amante y en que comprendí que la literatura del corazón que enseñaba también a hablar de amor no enseñaba a practicarlo después de haber amado a un papagayo tuve que acostarme con una serpiente busqué pues en otra parte el amor prometido por los libros amor que en la vida yo nunca había encontrado pero me faltaba entrenamiento hacía más de 30 años que me amaba exclusivamente a mí mismo cómo esperar que pudiera perder semejante costumbre y en efecto en modo alguno la perdí de manera que permanecí siendo un veleidoso de la pasión multipliqué las promesas mantuve amores simultáneos como los que había tenido ya en otra época relaciones múltiples y que había provocado en la época de mi feliz indiferencia le dije a usted que mi papagayo desesperado quiso dejarse morir de hambre felizmente llegué a tiempo y me resigné a sostenerla hasta que encontró vuelto de un viaje de balí al ingeniero de sienes grises cuya descripción ella ya había leído en su revista favorita en todo caso lejos de encontrarme transportando y apuntó en la eternidad como suele decirse de la pasión todo aquello vino a sumarse al paso de mis faltas y a mi extravío concebí un horror tal por el amor que durante años no pude escuchar sin rechinar los dientes la vida color de rosa ni la muerte de amor de Isolda procuré entonces denunciar en cierta manera a las mujeres y vivir en estado de castidad después de todo la amistad de las mujeres debía bastarme pero eso equivalía a renunciar al juego descartado el deseo las mujeres me aburrieron más allá de todo cuanto podía esperar y era visible que yo también las aburría eliminado el juego eliminado el teatro yo estaba sin duda en la verdad pero la verdad querido amigo es abrumadora habiendo renunciado al amor y a la castidad me di cuenta por fin que todavía me quedaba el libertinaje que reemplaza muy bien al amor que acalla la risa restablece el silencio y sobre todo confiere la inmortalidad en cierto grado en cierto grado de embriaguez lúcida acostado durante la noche entre dos muchachas y vaciado de todo deseo la esperanza ya no es una tortura vea usted el espíritu reina sobre el tiempo y el dolor de vivir termina definitivamente en cierto sentido yo había vivido siempre en el libertinaje y nunca había dejado de querer ser inmortal no era ese el fondo de mi naturaleza y no era también un efecto del gran amor que me tenía a mí mismo sí sentía unas ganas locas de ser inmortal me amaba demasiado para desear que el preciso objeto de mi amor desapareciera alguna vez como en el estado de vigilia y por poco que nos conozcamos no vemos razón valedet alguna para que se confiara la inmortalidad a un mono lastivo tenemos que procurarnos sucedáneos de esa inmortalidad porque yo deseaba la vida eterna me acostaba pues con prostitutas y bebía noches enteras claro está que por las mañanas sentía en la boca el gusto amargo de la condición mortal pero durante de las garzolas había volado alto dichoso ¿me atreveré a confesárselo? aún ahora recuerdo con ternura ciertas noches en que me llegaba hasta un sórdido cafetín para buscar a una bailarina que me honraba con sus favores y por cuya gloria hasta hubo de batirme una noche con un jactancioso animal todas las noches me exhibía junto al mostrador en medio de la luz roja y el polvo de aquel lugar de delicias mientras mentía como un sacamuelas y bebía copiosamente me quedaba allí hasta el amanecer por fin iba a parar a la cama siempre deshecha de mi princesa que se entregaba mecánicamente al placer luego me dormía sin transición alguna el día llegaba suavemente para iluminar aquel desastre y yo me elevaba inmóvil en una mañana de gloria el alcohol y las mujeres me procuraron fuerza es confesarlo el único consuelo de que yo era digno le confío este secreto querido amigo no temas ser uso de él verá entonces como el verdadero libertinaje es liberador porque no crea ninguna obligación en el libertinaje uno no posee sino su propia persona es pues la ocupación preferida de los grandes enamorados de sí mismos el libertinaje es una selva virgen sin futuro ni pasado y sobre todo sin promesas ni sanciones inmediatas los lugares en que se lo practica están separados del mundo al entrar en ellos uno deja fuera el temor y la esperanza la conversación no es allí obligatoria lo que uno va a buscar puede obtenerse sin palabra y hasta a menudo sí sin dinero a déjeme usted se lo ruego rendir un homenaje particular a aquellas mujeres desconocidas y olvidadas que me ayudaron entonces aún hoy con el recuerdo que guardo de ellas se mezcla algo que se parece al respeto en todo caso hice uso sin medida de esta liberación hasta llegar a verme en un hotel consagrado a lo que la gente llama pecado viviendo simultáneamente con una prostituta madura y una joven de la mejor sociedad con la primera representaba el papel de caballero andante y a la segunda le puse en condiciones de conocer algunas realidades desgraciadamente la prostituta tenía un temperamento muy burgués consintió por fin en escribir sus recuerdos para un periódico confesional muy abierto a las ideas modernas por su parte la muchacha se casó para satisfacer sus instintos desatados y dar un empleo a sus mejores dotes no estoy menos orgulloso de que en aquella época una corporación masculina con demasiada frecuencia calumniada me haya acogido como aún igual se lo diré al pasar bien sabe usted que aún hombres muy inteligentes cifran su gloria en poder vaciar una botella más que su vecino por fin yo había podido encontrar la paz y la libertad en esa dichosa disipación pero así y todo hube de encontrar un obstáculo en mí mismo fue mi hígado y luego una fatiga tan terrible que todavía hoy no me ha abandonado uno juega a ser inmortal y al cabo de algunas semanas no sabe siquiera si podrá arrastrarse hasta el día siguiente el único beneficio de esta experiencia cuando hubo renunciado a mis andanzas nocturnas consistió en que la vida se me hizo menos dolorosa la fatiga que roía mi cuerpo había corroído simultáneamente a muchos puntos vivos de mí mismo cada exceso disminuye la vitalidad y por lo tanto el sufrimiento el libertinaje contrariamente a lo que se cree nada tiene de frenético no es más que un largo sueño usted debe de haberlo observado los hombres que sienten realmente celos no tienen otro deseo más apremiante que el de acostarse con aquella que sin embargo según ellos creen los ha traicionado desde luego que quieren asegurarse una vez más de que siempre les pertenece su querido tesoro quieren poseerlo como suele decirse pero ocurre también que inmediatamente después de poseerlo están menos celosos los celos físicos son un producto de la imaginación y al propio tiempo constituyen un juicio que uno hace de sí mismo atribuimos al rival los sucios pensamientos que tuvimos en las mismas circunstancias felizmente el exceso de goce debilita la imaginación así como el juicio entonces el sufrimiento se adormece con la virilidad y durante tanto tiempo como ésta esté adormecida por esta misma razón los adolescentes con su primera amante pierden la inquietud metafísica y ciertos matrimonios que son libertinajes burocráticos se convierten al mismo tiempo en los monótonos coches fúnebres de la audacia y de la inventiva sí querido amigo el matrimonio burgués puso a nuestro país en batas y chilenas y bien pronto lo pondrá a las puertas de la muerte ¿exagero? no pero me extravió únicamente quería hablarle de la ventaja que obtuve con aquellos meses de orgía vivía en una especie de niebla en que las risas se amortiguaban hasta el punto de que yo terminaba por no oírlas la indiferencia que ocupaba ya tanto lugar en mí no encontraba más resistencia y se extendía su esclerosis ya no sentía emociones mi estado de ánimo era regular parejo o mejor dicho no tenía ningún estado de ánimo los pulmones tuberculosos se curan secándose y asfixian poco a poco a sus felices dueños así me ocurría a mí me moría pasiblemente por mi curación vivía aún de mi oficio aunque mi reputación estuviera bastante empañada a causa de mis desvíos en el lenguaje y el ejercicio regular de mi profesión estuviera comprometido por el desorden de mi vida aquí aquí resulta interesante hacerle notar que mis excesos nocturnos me perjudicaron menos que mis provocaciones verbales la referencia puramente verbal que a veces hacía a Dios en mis discursos provocaba la desconfianza de mis clientes sin duda temían que el cielo no pudiera hacerse cargo de sus intereses también como un abogado imbatible en lo tocante al código de allí al concluir que yo invocaba la divinidad en la medida de mis ignorancias no había más que un paso mis clientes dieron ese paso y fueron haciéndose cada vez más raros todavía de cuando en cuando me hacía cargo de alguna defensa y a veces olvidando que ya no creía en lo que decía hasta abogaba bien mi propia voz me guiaba yo la seguía sin volar alto realmente como antes me elevaba un poco por encima del suelo fuera del ejercicio de mi profesión veía a poca gente y mantenía la supervivencia penosa de una o dos cansadas relaciones calantes hasta ocurría que pasara noches enteras de pura amistad sin que interviniera el deseo con la diferencia de que designado aburrirme escuchaba apenas lo que se me decía engordé un poco y por fin pude creer que la crisis había terminado ahora se trataba solo de envejecer sin embargo un día en el curso de un viaje que ofrecía una amiga sin decirle que lo hacía para celebrar mi curación encontrándome a bordo de un trasatlántico y naturalmente en el puente superior de pronto divise a lo lejos un punto negro en el océano color de hierro aparte inmediatamente los ojos y mi corazón se puso a latir precipitado cuando me obligué a mirar otra vez el punto negro había desaparecido iba a gritar a pedir estúpidamente ayuda cuando volví a verlo se trataba de uno de esos restos que los barcos dejan atrás de sí con todo no había podido resistir mirarlo enseguida había pensado en un ahogado comprendí entonces sin rebelión alguna que uno se resigna una idea cuya verdad conoce desde hace mucho tiempo comprendí que aquel grito que años atrás había resonado en el sen a mis espaldas no había cesado de andar por el mundo llevado por el río hacia las aguas de la mancha de vagar por el mundo a través de la extensión ilimitada del océano y que me había esperado hasta aquel día en que volví a encontrarlo comprendí también que continuaría esperándome en los mares y en los ríos en todas las partes en que se hallara el fin del agua amarga de mi bautismo y dígame aún aquí no estábamos en el agua no estábamos en el agua clara monótona interminable que confunde sus límites con los de la tierra como creer que vamos a llegar a amsterdam nunca saldremos de esta inmensa pila de agua escuche no oyó usted los gritos de invisibles golland lanzan sus gritos hacia nosotros para que nos llaman pero son los mismos que gritaban que me llamaban ya en el atlántico aquel día en que comprendí definitivamente que no estaba curado que continuaba oprimido y que tenía que arreglármelas como pudiera había terminado mi vida gloriosa pero habían terminado también la rabia y los sobresaltos debía someterme y reconocer mi culpabilidad debía vivir en la mazmorra estrecha es verdad usted no sabe lo que es esa celda que en la edad media llamaba la mazmorra estrecha en general la mazmorra se olvidaba en ella un prisionero para toda la vida esa celda se distinguía de las otras a causa de sus ingeniosas dimensiones no era suficientemente alta para que uno pudiera permanecer de pie pero tampoco lo bastante amplia para que pudiera uno acostarse en ella había que mantenerse en una posición incómoda vivir en diagonal el sueño era una caída la vigilia un estarse acachado querido amigo había genio y peso bien mis palabras en ese hallazgo tan sencillo cada día en virtud de la inmutable coacción que anquilosaba su cuerpo el condenado se daba cuenta de que era culpable y de que la inocencia consiste en extenderse alegremente puede usted imaginar en semejante celda a un aficionado a las cimas a los puentes superiores de los barcos como dice usted que uno podía vivir en esas celdas y ser inocente improbable muy improbable si fuera de otra manera mi razonamiento se quebraría que la inocencia se vea reducida a vivir encogida me niego a considerar esta hipótesis un solo segundo por lo demás no podemos afirmar la inocencia de nadie en tanto que si podemos afirmar con seguridad la culpabilidad de todos cada hombre da testimonio del crimen de todos los otros esta es mi fe y mi esperanza créame las religiones se engañan desde el momento en que comienzan a hacer moral y a fulminar mandamientos Dios no es necesario para crear la culpabilidad ni para castigar nuestros semejantes ayudados por nosotros mismos bastan para ello el otro día hablaba a usted del juicio final permítame que me ría respetuosamente de él lo espero a pie firme conocí algo peor el juicio de los hombres para ello no existe circunstancias atenuantes si hasta la buena intención la imputan al crimen ha oído usted hablar por lo menos de la celda de los gargajos que un pueblo imaginó recientemente para probar que era el más grande de la tierra se trata de una caja hecha de mampostería en la que el prisionero se mantiene de pie pero allí no puede moverse la sola puerta que lo encierra es la concha de cemento se abre a la altura del mentón de fuera pues solo se le ve el rostro en el que cada guardián que pasa escupe abundantemente el prisionero apretado en la celda no puede limpiarse la cara aunque le esté permitido eso es cierto cerrar los ojos pues bien querido amigo esta es una invención de hombres aquí no tuvieron necesidad de Dios para realizar esa pequeña obra maestra entonces entonces la única utilidad de Dios consistiría en garantizar la inocencia y yo concibiría la religión más bien como una gran empresa de limpieza lo que por lo demás fue aunque brevemente durante tres años para ser exactos y no se llamaba religión desde entonces falta el jabón tenemos la nariz sucia y nos quitamos los mocos mutuamente todos roñosos todos castigados escupámonos unos a otros y ap a la mazmorra estrecha la cuestión está en saber quién será el primero en escupir eso es todo le diré un gran secreto querido amigo no espere usted el juicio final se verifica todos los días no no es nada tirito un poco a causa de esta bendita humedad por lo demás ya llegamos ya está no usted primero pero le ruego que se quede un momento todavía conmigo y que me acompañe aún no termine tengo que continuar continuar eso es lo difícil mire usted ¿sabe por qué lo crucificaron a aquel otro? a aquel a quien tal vez usted piensa en este momento ¿tú? bueno había muchas razones para hacerlo siempre hay razones para asesinar a un hombre en cambio resulta imposible justificar que viva por eso el crimen encuentra siempre abogados en tanto que la inocencia solo a veces pero junto a las razones que nos explicaron muy bien durante dos mil años había una muy importante de aquella espantosa agonía y no sé que la ocultan tan cuidadosamente la verdadera razón está en que él sabía sí él mismo sabía que no era del todo inocente si no pesaba en él la falta de que se le acusaba había cometido otras aunque él mismo ignoraba cuáles las ignoraba realmente por los demás después de todo él estuvo en la escena él debía haber oído hablar de cierta matanza de los inocentes si los niños de judea fueron exterminados mientras los padres de él lo llevaban al lugar seguro porque habían muerto si no a causa de él desde luego que él no lo había querido le horrorizaban aquellos soldados sanguinarios aquellos niños cortados en dos pero estoy seguro de que tal como él era no podía olvidarlos y esta tristeza que adivinamos en todos sus actos no era la melancolía incurable de quien escuchaba por las noches la voz de Raquel que gemía por sus hijos y rechazaba todo consuelo la queja se elevaba en la noche Raquel llamaba a sus hijos muertos por causa de él y él estaba vivo sabiendo lo que sabía conociendo profundamente al hombre a quien hubiera creído que el crimen no consiste tanto en hacer morir como en no morir uno mismo puesto día y noche frente a su crimen inocente se le hacía demasiado difícil sostenerse y continuar era mejor terminar no defenderse morir para no ser el único en vivir y para ir a otra parte a otra parte en que tal vez lo sostendrían y no lo sostuvieron él se quejó por eso y por añadidura lo censuraron sí fue el tercer evangelista según creo el que comenzó a suprimir su queja ¿por qué me has abandonado? era un grito sedicioso ¿no es cierto? entonces acudieron a las tijeras observe usted por lo demás que si Lucas no hubiera suprimido nada apenas se habría echado de ver la cosa en todo caso no habría ocupado un lugar tan importante de esta suerte el censor proclamaba lo que proscribe el orden del mundo también es ambiguo el orden del mundo no impide que él el censurado no haya podido continuar y querido amigo sé bien de lo que hablo hubo un tiempo en que cada minuto yo no sabía cómo podía llegar al siguiente sí en este mundo podemos hacer la guerra simular el amor torturar a nuestros semejantes aparecer en los periódicos o sencillamente hablar mal del vecino mientras tejemos pero en ciertos casos continuar tan solo continuar es algo sobrehumano y él no era sobrehumano puede usted creerlo él gritó su agonía y por eso lo amo amigo mío murió sin saber lo malo es que nos dejó solos para continuar pasaré lo que pasare aun cuando estemos metidos en la mazmorra estrecha sabiendo nuestra vez lo que él sabía pero incapaces de hacer lo que él hizo e incapaces de morir como él claro está que la gente procura ayudarse un poco con su muerte después de todo fue un rasgo genial aquello de decirnos vosotros no sois resplandecientes eso es un hecho y bien no vamos a contar nada con cada detalle lo liquidaremos todos de un golpe en la cruz pero mucha gente sube ahora a la cruz únicamente para que se le vea desde más lejos aun cuando sea necesario patear al que se encuentra en ella desde hace tiempo demasiada gente decidió prescindir de la generosidad para practicar la caridad oh que injusticia que injusticia se hizo con él y como siento oprimido el corazón vamos ya empiezo otra vez me pongo a abogar perdóneme usted comprenda que tengo mis razones mire una calle más allá hay un museo que se llama nuestro señor del desván en su época los hombres situaron sus catacumbas bajo los tejados que quiere usted aquí los sótanos se inundan pero hoy tenga usted la seguridad de que su señor el de ellos no está ya ni en el granero ni en el sótano en lo más secreto de su corazón lo pusieron presidiendo un tribunal y entonces ellos pegan y pegan y sobre todo juzgan juzgan en su nombre sin embargo él hablaba tiernamente a la pecadora yo tampoco te condeno pues bien eso no tiene importancia alguna ellos condenan no absuelven a nadie en nombre del señor estas son tus cuentas del señor él no pedía tanto amigo mío él quería que lo amaran nada más claro está que hay gentes que lo aman aún entre los cristianos pero pueden contárselas con los dedos de la mano por lo demás él lo había previsto tenía ciertos sentidos del humor pero usted sabe aquel miedoso Pedro pues renegó de él no conozco a ese hombre no sé lo que quieres decir etc verdaderamente exageraba y entonces él hizo un juego de palabras sobre esa piedra edificaré mi iglesia no se podía llevar más lejos la ironía no le parece pero no ellos aún triunfan vosotros veis él lo dijo en efecto él lo dijo y conocía muy bien en la cuestión y luego partió para siempre dejándonos juzgar y condenar con el perdón en la boca y la sentencia en el corazón porque no puede decirse que ya no haya más piedad no diablos no dejamos de hablar de ella lo que ocurre es que sencillamente no se absuelve ya a nadie sobre la inocencia muerta pululan los jueces los jueces de todas las razas los de cristo y los del anticristo que por los demás son los mismos reconciliados en la mazmorra estrecha porque no hay que caer únicamente sobre los cristianos los otros también están en la cuestión sabe usted en que se convirtió en esta ciudad una casa de cobijo a descartes en un asilo de locos sí es el delirio general y la persecución nosotros también por supuesto nos vemos obligados a incluirnos habrá podido darse cuenta de que no perdono nada y sé por su parte usted piensa más o menos lo mismo de manera que puesto que todos somos jueces somos todos culpables los unos frente a los otros somos todos cristos a nuestra mezquina manera crucificados uno a uno y siempre sin saber o por lo menos lo seríamos si yo Clemens no hubiera encontrado la salida la única solución la verdad en fin no me detengo querido amigo no tema por otra parte voy a dejarlo aquí estamos frente a mi puerta en la soledad y con la ayuda de la fatiga que quiere usted uno se toma de buena gana por un profeta después de todo es eso lo que soy refugiado en un desierto de piedras de brumas y de aguas podridas un profeta vacío para épocas mediocres un Elías sin Mesías lleno de fiebre y alcohol con las espaldas pegadas a esa puerta enmohesida con el dedo levantado hacia un cielo bajo cubriéndolo de imprecaciones a hombres sin ley que no pueden soportar ningún juicio porque en efecto no lo pueden soportar mi muy bien querido amigo ahí está toda la cuestión el que se adhiere a una ley no teme el juicio que vuelve a colocarlo en un orden en el que él cree pero el mayor de los tormentos humanos consiste en que lo juzguen a uno sin ley sin embargo padecemos precisamente de ese tormento privados de su freno natural los jueces desencadenados al azar lo despachan a uno en un santiamén entonces no le parece hay que procurar actuar más rápido que ellos y así se produce un gran desorden los profetas y los curanderos se multiplican se apresuran para traernos una buena ley o una organización impecable antes de que la tierra quede desierta felizmente yo llegué yo soy el principio y el comienzo yo anuncio la ley en suma que soy juez penitente sí sí mañana le diré en qué consiste este magnífico oficio usted parte pasado mañana de manera que tenemos prisa venga usted a mi casa ¿quiere? golpeé tres veces a la puerta vuelve a París París está lejos París es hermoso no lo olvide recuerdo sus crepúsculos en una época más o menos la tarde cae seca y rechinante sobre los techos azules de humo la ciudad gruñe sordamente el río parece remontar su curso entonces yo vagaba por las calles ahora también ellos vagan lo sé vayan fingiendo que tienen prisa por llegar a la mujer a la mujer hastiada a la casa severa a amigo mío ¿sabe usted lo que es la criatura solitaria que baja en las grandes ciudades? me siento lleno de confusión por tener que recibirlo acostado no es nada un poco de fiebre que curo con ginebra estoy acostumbrado a estos accesos creo que de paludismo que contraje en la época en que era papa no no bromeo sino a medias sé lo que está pensando es difícil distinguir lo verdadero de lo falso en lo que cuento admito que usted tiene razón yo mismo mire usted una persona de mi círculo dividía los seres en tres categorías los que prefieren no tener nada que ocultar antes de verse obligados a mentir los que prefieren mentir antes de no tener nada que ocultar y en fin aquellos a quienes les gusta al propio tiempo mentir y ocultar le dejo usted que elija el casillero que más me conviene ¿y qué importa después de todo? es que en última instancia las mentiras no nos ponen en el camino de la verdad y mis historias verdaderas o falsas no tienen todas al mismo fin no tienen todas el mismo sentido ¿qué importa entonces que sean verdaderas o falsas si en ambos casos significan lo que fui y lo que soy? a veces vemos con mayor claridad en aquel que miente que en el que dice la verdad la verdad lo mismo que la luz en candila la mentira en cambio es un hermoso crepúsculo que nos hace valorar todos los objetos vaya tómelo como guste pero lo cierto es que me nombraron papá en un campo de prisioneros te ruego que se siente veo que mira este cuarto desnudo es cierto pero limpio un vehemir no hay 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 hace mucho tiempo que dejé de leer antes mi casa estaba llena de libros leídos a medias eso es tan repugnante como lo que hace esa gente que mordisquea un foie gras y manda tirar el resto por otra parte a mí me gustan solo las confesiones y la verdad es que los autores de confesiones escriben sobre todo para no confesarse para no decirnos nada de lo que saben cuando dicen que van a pasar a las declaraciones bueno es el momento de desconfiar lo que harán es aplicar aceites al cadáver créame soy orfebre entonces corté por lo sano no más libros no más objetos vanos tampoco solo lo estrictamente necesario limpio ilustrado como un ataúd por lo demás en estas camas holandesas tan duras con sábanas inmaculadas envasamadas de pureza muere uno ya en una mortaja tiene usted curiosidad por conocer mis aventuras pontificias ha de saber que son bien tribales tendré la fuerza de hablarle de ellas sí me parece que la fiebre disminuye hace mucho tiempo de aquello fue en África donde gracias a Rommel ardía la guerra yo estaba mezclado en ella puede estar usted seguro ya había terminado con la de Europa me movilizaron claro está pero nunca vi el fuego en cierto sentido lo lamento tal vez habría cambiado en mí muchas cosas el ejército francés no tuvo necesidad de mí en el frente únicamente me pidió que participara en la retirada llegué a París enseguida y los alemanes también me sentí tentado a intervenir en el movimiento de resistencia del que comenzaba a hablarse aproximadamente en el momento en que descubrí que yo era un patriota se sonría usted pues se equivoca hice mi descubrimiento en los pasillos del subterráneo en Chatelet un perro se había extraviado en el laberinto era grande de pelo duro tenía una oreja quebrada los ojos alegres y daba brincos y olfateaba las piernas de los que pasaban me gustan los perros que tienen una ternura muy antigua y muy fiel me gustan porque siempre perdonan llamé a aquel perro que visiblemente conquistado vaciló moviendo entusiasmadamente los cuartos traseros a algunos metros delante de mí en ese momento pasó un joven soldado alemán que caminaba decremente cuando llegó junto al perro le acarició la cabeza sin vacilar el animal ajustó su pase al del soldado con el mismo entusiasmo de antes y desapareció con él por el despecho y por la especie de furor que sentí contra el soldado alemán tuve que reconocer que mi reacción era patriótica si si el perro hubiera seguido a un civil francés no me habría importado me imaginé en cambio a aquel simpático animal convertido en mascota de un regimiento germano y me sentí invadido de furor la prueba era pues convincente me fui a la zona sur con la intención de informarme sobre la resistencia pero una vez que me hubo informado vacilé la empresa me parecía un tanto loca y para decirlo todo romántica creo sobre todo que la acción subterránea no convenía ni a mi temperamento ni a mi ambición por las cimas aireadas me parecía que se me pedía a mi trabajar en un sótano día y noche esperando a que algunos brutos vinieran a descubrirme luego tendría que deshacer mi trabajo y verme arrojado a otro sótano en el que me golpearían hasta dejarme muerto admiraba a los que se entregaban a este heroísmo de las profundidades pero no podía imitarlos me fui pues al África del Norte con la vaga intención de llegar luego a Londres pero en África la situación no era clara los partidos opuestos según me parecía tenían igualmente razón y me abstuve de intervenir veo por su cara que paso por alto demasiado rápido según usted estos detalles y bueno digamos que habiéndole juzgado a usted en su verdadero valor paso rápidamente por hechos a fin de que usted los advierta con más claridad lo cierto es que gané por fin la zona tunecina donde una tierna amiga me aseguraba trabajo esa amiga era una criatura muy inteligente que se ocupaba del cinematógrafo la seguí a Túnez y no me enteré de su verdadero oficio hasta los días que siguieron al desembarco de los aliados de Argelia aquel día los alemanes la detuvieron y a mí también aunque sin quererlo no sé qué hizo ella en cuanto a mí no me hicieron daño alguno y después de pasar grandes angustias comprendí que se trataba sobre todo de una medida de seguridad quedé internado cerca de Trípoli en un campo en el que más se padecía a causa de la sé de las privaciones que de los malos tratos no le describiré ese campo nosotros hijos de la mitad del siglo no tenemos necesidad de ilustraciones para imaginar los esos lugares hace 150 años la gente se enternecía por los lagos y los bosques hoy poseemos el lirismo de lo celular de manera que confío en usted no tiene sino que agregar algunos detalles el calor el sol vertical las moscas la arena la falta de agua con nosotros estaba un joven francés que tenía fe sí decididamente es un cuento de hadas era del tipo dac es clean si usted quiere había pasado de Francia a España para combatir el general católico lo había internado y por haber visto que en los campos franquistas los garbanzos estaban sí es lícito que lo diga así bendecidos por Roma había quedado sumido en una profunda tristeza ni el cielo de África donde había ido a parar casi enseguida ni las expansiones del campo lograron sacarlo de esa tristeza pero sus reflexiones y también el sol lo habían hecho salir un poco de su estado normal un día en que bajo una tienda que chorreaba plomo fundido a la decena de hombres que formaban nuestro grupo javeaba entre las moscas el joven renovó sus diabluras contra aquel a quien él llamaba el romano nos miraba con aire extraviado con su barba de muchos días tenía el torso desnudo cubierto de sudor y las manos se paseaban como tocando el piano sobre el visible teclado de sus costillas nos declaró que era necesario un nuevo papa un papa que viviera entre los desdichados en lugar de rezar en un trono y que cuando más pronto apareciera sería mejor nos miraba fijamente con ojos extraviados y sacudiendo la cabeza sí repetía lo más pronto posible luego se calmó súbitamente y con voz melancólica dijo que había que elegirlo entre nosotros que había que escoger un hombre completo con sus defectos y sus virtudes a quien era menester jurar obediencia con la única condición de que ese hombre aceptara mantener viva en él y en los demás la comunidad de nuestros sufrimientos ¿Quién de entre nosotros tiene más debilidad de los ciudadanos? preguntó por chancearme yo levanté el dedo y fui el único que lo hizo bien Jean-Baptiste servirá no no dijo eso puesto que entonces yo tenía otro nombre por lo menos declaró que designarme como yo lo había hecho suponía la mayor de las virtudes y por eso propuso que me eligieran los otros consintieron por juego aunque así y todo con ciertas trazas de gravedad lo cierto es que Dan Kessling nos había impresionado yo mismo creo que en modo alguno me reía me pareció primero que mi pequeño profeta tenía razón y luego el sol los trabajos agotadores la ducha por el agua en fin que no estábamos del todo en nuestros cabales la verdad es que ejercí mi pontificado durante muchas semanas y cada vez con mayor seriedad ¿en qué consistía mi pontificado? vaya yo era una especie de jefe de grupo o de secretario de célula de todas maneras los otros aun aquellos que no tenían fe tomaron la costumbre de obedecerme Dan Kessling agonizante sufría y yo administraba sus sufrimientos entonces me di cuenta de que no era tan fácil como generalmente se cree ser papa y me acordé de ello aun ayer después de haberle espetado tantos discursos deteñosos sobre los jueces nuestros hermanos en aquel campo de prisioneros el gran problema era la distribución de agua se habían formado otros grupos políticos y confesionales y cada cual favorecía sus camaradas me vi pues llevado favorecer a los míos lo cual ya era por cierto una pequeña concesión y aun entre nosotros mismos no pude mantener una igualdad perfecta según el estado de mis compañeros o según mis trabajos que debían realizar favorecía a este o aquel y estas distinciones llevaban muy lejos puede usted creerme pero decididamente estoy cansado y ya no tengo ganas de pensar en aquella época digamos que colmé la medida el día en que me bebí el agua de un camarada agonizante no 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 era tan que es clean creo que él ya se había muerto se privaba demasiado además si él hubiera estado allí por el amor que le tenía yo habría resistido durante más tiempo porque yo lo quería así lo quería o por lo menos así me lo parece pero me bebía el agua eso es seguro porque me persuadí de que los otros tenían necesidad de mí más necesidad de mí que de quien de otras maneras iba a morirse y de que debía conservarme para ellos es así querido amigo bajo el cielo de la muerte como nacen los imperios y las iglesias y para corregir un poco mi discurso de ayer le comunicaré la gran idea que se me ocurrió hablando de todo esto y de lo cual ya no sé siquiera si lo viví o lo soñé mi gran idea es que hay que perdonar al papa primero porque él tiene más necesidad que nadie de que lo perdonen y luego porque es la única manera de colarse por encima de él oh ¿cerró usted bien la puerta? sí le ruego que vaya a asegurarse perdóneme usted tengo el complejo del cerrojo en el momento de dormirme nunca puedo saber si corrí el cerrojo todas las noches he de levantarme para comprobarlo uno nunca está seguro de nada ya se lo dije no vaya a creer usted que esta inquietud del cerrojo sea una reacción de propietario temeroso antes no cerraba con llave mi departamento ni de noche no guardaba el dinero no me importaba lo que poseía a decir verdad tenía un poco de vergüenza de poseer cosas acaso no me ocurría que en mis discursos mundanos proclamaba con convicción la propiedad señores es un crimen no teniendo no teniendo el corazón suficiente grande para compartir mis riquezas con algún pobre que las pereciera las dejaba a disposición de eventuales ladrones con la esperanza de que el azar corrigiera así la injusticia por lo demás hoy ya no poseo nada de manera que no me inquieto por mi seguridad sino por mí mismo y por mi presencia de espíritu también me importa mucho cerrar cuidadosamente la puerta del pequeño universo hermético del que soy rey papa y juez y ya que hablamos de esto quiere usted abrir ese ropero ese cuadro si mírelo usted bien no lo reconoce son los jueces íntegros y no se sobresalta usted será que su cultura tiene algunas lagunas sin embargo si leyera usted los diarios recordaría que en 1934 en la ciudad de cantes en la catedral de saint baffin se consumó el robo de uno de los paneles del famoso retablo de evang y el cordero místico ese panel se llamaba los jueces íntegros representaba unos jueces que a caballo iban a adorar el santo cortero se lo reemplazó por una copia excelente porque no llegó a encontrarse el original y bien aquí lo tiene no yo no intervino en el robo un parroquiano de méxico city a quien usted vio el otro día se lo vendió al gorila por unas botellas en una noche de embriaguez primero aconsejé a nuestro amigo que lo colgara en un buen lugar y por largo tiempo y mientras se lo buscaba por el mundo entero nuestros devotos jueces reinaron en el méxico city sobre borrachos y rufianes luego el gorila a instancias mías lo dejó en depósito aquí se resistió un tanto a hacerlo y puso caras de pocos amigos pero cuando le expliqué todo el asunto se asustó desde entonces estos estimables magistrados son mi única compañía allá en el bar por encima del mostrador habría podido apreciar usted que vacío dejaron por qué no restituí el panel a pero usted tiene reflejos policiales pues bien le responderé como le respondería a un juez de instrucción en el caso harto improbable de que alguien pudiera enterarse por fin de que el cuadro vino a parar a mi pieza en primer lugar porque no es mío sino del dueño del méxico city que lo merece tanto como el obispo de gandes en segundo lugar porque entre los que desfilan ante el cordero místico nadie sería capaz de distinguir la copia del original y por lo tanto nadie se perjudica por mi culpa en tercer lugar porque de esta manera domino se proponen a la admiración del mundo jueces falsos siendo así que el único que conoce los verdaderos soy yo en cuarto lugar porque así tengo una posibilidad de que me envíen a la prisión y de a cierto modo atractiva en quinto lugar porque esos jueces van a encontrarse con el cordero siendo así que ya no hay cordero alguno ni inocencia y por lo tanto el hábil pillo que robó aquel era un instrumento de la justicia desconocida a la que no conviene contrariar y por fin porque de esta manera estamos en el orden de las cosas habiéndose separado la justicia definitivamente de la inocencia está en la cruz aquella en el ropero tengo libre campo para trabajar de acuerdo con mis convicciones puedo ejercer sin remordimiento alguno de conciencia la difícil profesión de juez penitente que adopté después de tantos insabores y contradicciones y que es ahora puesto que usted se marcha que le diga por fin en qué consiste esta profesión pero permíteme antes que me incorpore un poco para respirar mejor oh que cansado estoy cierre bajo llave a mis jueces gracias en este momento estoy ejerciendo la profesión de juez penitente por lo general mi despacho está en el Mexico City pero las grandes vocaciones se prolongan más allá del lugar de trabajo ejerzo mi profesión en la cama y hago un estado con fiebre por lo demás esta profesión no se le ejerce se le respira a todas horas en efecto no cree usted que durante estos cinco años le estuve esperando largos discursos por puro gusto no en otra época hablé bastante para no decir nada ahora mis discursos están orientados orientados evidentemente por la idea de callar las risas de evitar personalmente el juicio aunque en apariencia no exista salida alguna es que el gran obstáculo para sustraerse al juicio no estriban que nosotros mismos somos los primeros en condenarnos de manera que hay que empezar por extender la condenación a todos sin distinción a fin de que quede diluida mi punto de partida mi principio consiste en no admitir nunca excusas para nadie niego la buena intención el error estimable el paso equivocado la circunstancia adenuante yo no bendigo no distribuyo absoluciones sencillamente lo sumo todo y luego digo este es el total usted es un perverso un sátiro un mitómano un pederasta un artista etcétera así mismo secamente en filosofía lo mismo que en política soy pues partidario de toda teoría que niega la inocencia del hombre y toda práctica que lo trata como culpable en mí está viendo usted querido amigo un partidario ilustrado de la servidumbre a decir verdad sin la servidumbre no es posible llegar a una solución definitiva lo comprendí muy rápidamente antes yo tenía la libertad solo en la boca cuando desayunaba yo la extendía sobre las rebanadas de pan la masticaba todo el día y entonces en medio de la gente tenía yo un aliento deliciosamente refrescado por la libertad asestaba esta palabra maestra a quien quiera que me contradijera la había puesto a servicio de mis deseos y de mi poder la murmuraba en el lecho al oído adormecido de mis amigas y ella me ayudaba a plantarlas la deslizaba vaya me excita y pierdo la medida después de todo hubo de hacer de la libertad un uso más desinteresado y hasta juzgue usted mi ingenuidad hubo de defenderla dos o tres veces sin llegar claro está a morir por ella pero así todo corriendo algunos riesgos tiene que perdonarme estas imprudencias no sabía lo que hacía no sabía que la libertad no es una recompensa ni una condecoración que se celebra con champán ni tampoco un regalo una capa de golosinas destinada a satisfacer la cura no no por el contrario con ella uno es vasallo de dignos servicios deben prender una carrera total solitaria extenuante nada de champán nada de amigos que levanten sus copas y que nos miren con ternura está uno solo en la lúcubre sala solo en el banquillo frente a los jueces y solo para decidir frente a sí mismo o frente al juicio de los otros al cabo de toda libertad hay una sentencia aquí tiene usted la razón de que la libertad sea una carga demasiado pesada sobre todo cuando uno tiene fiebre o pesares o no ama a nadie querido amigo para quien está solo sin dios y sin amo el peso de los días es terrible de manera que no estando ya dios en el mundo hay que elegirse un amo por lo demás la palabra dios ya no tiene sentido no vale la pena que uno se ponga a correr el riesgo de escandalizar a la gente mire usted a nuestros moralistas tan serios que aman a sus semejantes y todo nada los separa en definitiva del estado de cristianos si no es que prediquen en las iglesias a su juicio que les impide convertirse el respeto tal vez el respeto de los hombres y el respeto humano no quieren dar escándalo y entonces se guardan sus sentimientos para ellos conocí a un novelista ateo que oraba todas las noches eso no era impedimento que le daba a dios en sus libros que paliza como decía ya no me acuerdo quien un libre pensador militante a quien yo me confié levantaba los brazos al cielo sin ninguna intención por lo demás no me enseña usted nada suspiraba aquel apóstol son todos así según él el 80% de nuestros escritores si pudiera no firmar sus libros escribiría y saludaría el nombre de dios pero los escritores firman sus libros también según él porque se aman y no saludan a dios porque se detestan pero como de todas maneras no pueden prescindir de juzgar entonces se desquitan en la moral en suma que tienen el satanismo virtuoso época singular verdaderamente hay que admirarse acaso de que los espíritus estén turbados y de que uno de mis amigos ateos mientras fue un marido irreprochable se haya convertido al hacerse adúltero los insignificantes cazurros comediantes hipócritas tan conmovedores con todo eso créame todos son así aun cuando incendien el cielo sean ateos o devotos moscovitas o bostonianos son todos cristianos de padre a hijo pero precisamente ya no hay padre ya no hay regla entonces uno es libre y tiene que arreglárselas por sí mismo y como no quieren saber nada de la libertad ni de sus sentencias piden que les golpeen en los dedos inventan reglas terribles corren a construir piras para reemplazar las iglesias son sabonarolas le digo a usted pero únicamente creen en el pecado nunca en la gracia claro está que piensan en ella eso es precisamente lo que quieren la gracia en sí el abandono la felicidad de ser y quién sabe si no quieren también porque además son sentimentales los esponsales la muchacha fresca el hombre recto la música yo por ejemplo que no soy sentimental sabe usted con lo que soñé con un amor completo con un amor de todo el corazón y todo el cuerpo amor de día y noche en un abrazo incesante en el que gozara y me exaltara y que eso durara cinco años después la muerte hay entonces no es cierto sin esponsales o sin ese amor incesante tenemos el matrimonio brutal con el poder y el látigo lo esencial es que todo se haga sencillo como lo es para los niños lo esencial es que se nos mande caracto que el bien y el más se nos designen de manera arbitraria y por lo tanto evidente y yo por siciliano o javanés que sea estoy de acuerdo que no haya pues cristiano de tres al cuarto aunque yo aprecié mucho a los primeros de ellos pero en los puentes de parís yo también me di cuenta de que tenía miedo de la libertad viva pues el amo quienquiera que sea que reemplace la ley del cielo padre nuestro que estás transitoriamente aquí guía nuestros jefes deliciosamente severos o conductores crueles y muy amados en fin ya ve usted que lo esencial es dejar de ser libre y obedecer en el arrepentimiento a quien es más pillo que uno cuando seamos todos culpables tendremos la democracia sin contar querido amigo el hecho de que hay que vengarse de tener que morir solo la muerte es solitaria en tanto que la servidumbre es colectiva los otros también tienen sus cuentas y al mismo tiempo que nosotros eso es lo importante todos reunidos por fin pero de rodillas y con la cabeza cachada no es también conveniente vivir a semejanza de la sociedad y para ello es menester que la sociedad se asemeje a mí la amenaza el deshonor la policía son los sacramentos de esta semejanza despreciado acosado obligado a obrar de tal o cual manera puedo desarrollarme con la plenitud de mi medida puedo gozar de lo que soy ser natural al fin por eso mi muy querido amigo después de haber saludado solemnemente a la libertad decidí en secreto que había de endosársela sin dilación a cualquier otro y cada vez que puedo hacerlo predico a mi iglesia de México Ziqui allí invito a la buena gente a someterse y a solicitar con empeño y humildad los consuelos de la servidumbre aun cuando la presente como la verdadera libertad pero no soy ningún loco bien me doy cuenta de que la esclavitud no es otra cosa que podrá sobrevivir mañana será uno de los beneficios del futuro eso es todo mientras tanto tengo que arreglarme las con el presente y buscar una solución por lo menos transitoria tuve pues que encontrar otro medio de extender el juicio a todo el mundo para que a mí me resultara más liviano y encontré ese medio le ruego que abra un poco la ventana aquí hace un calor aplastante no la abra demasiado porque también tengo frío mi idea es a la vez sencilla y fecunda como hacer para que todo el mundo se meta en el baño a fin de que uno tenga el derecho de secarse al sol iba a subir a una tribuna como muchos de mis ilustres contemporáneos a maldecir a la humanidad muy peligroso un día o una noche la risa estalla sin más ni más la sentencia que lanzamos sobre los otros termina por volverse derechamente contra nuestro rocho y no deja de producir sus estragos entonces pregunta usted entonces pues bien este es mi rasgo genial descubrí que mientras aguardamos el advenimiento de los amos y de sus varas deberíamos como hizo Copérnico invertir el razonamiento para triunfar pues que no puede uno condenar a los otros sin juzgarse enseguida era menester que uno mismo se abrumara para tener el derecho de juzgar a los demás puesto que todo juez termina un día siendo penitente había que hacer el camino en sentido inverso y ejercer la actividad de penitente para poder terminar siendo juez ¿me sigue usted? bien ¿me sigue usted? comencé por cerrar mi bufete de abogado salí de París y viajé procuré establecerme con otro nombre en algún lugar en que no me faltara ocasión de practicar mi oficio hay muchos de esos lugares en el mundo pero el azar la comodidad la ironía y también la necesidad de cierta mortificación me hicieron elegir una capital de aguas y de brumas rodeada de canales ciudad particularmente populosa y visitada por hombres llegados de todo el mundo instalé mi despacho en un bar del barrio de marineros la clientela de los puertos es muy variada los pobres no van a los barrios lujosos en tanto que la gente de calidad termina siempre por ir a parar una vez al menos si usted bien lo ha visto a lugares de mala fama acecho especialmente al burgués al burgués que se extravía con él alcanzó mi pleno rendimiento como buen virtuoso arranco de tales instrumentos las notas más refinadas ejerzo pues mi profesión en el méxico city desde hace algún tiempo consiste primero como usted ya vio en practicar una confesión pública con la mayor frecuencia que sea posible me acuso larga y ampliamente eso no es difícil ahora tengo memoria pero fíjese bien no me acuso groseramente golpeándome el pecho no navego con suavidad multiplico los machites también las digresiones y adapto mi discurso al oyente voy mezclando cosas que me conciernen con otras que se refieren a los demás tomo los tardos comunes las experiencias que hemos tenido juntos las debilidades que compartimos el buen tono en fin el hombre del día tal como se da en mí y en nosotros con todos esos elementos compongo un retrato que es el de todos y el de nadie una máscara en suma bastante parecida a las de carnaval que son a la vez fieles insimplificadas y frente a las cuales uno se dice vaya a este ya lo he visto antes cuando el retrato queda terminado como esta noche lo muestro lleno de desolación mire hay lo que soy y así termina la frase requisitoria pero al mismo tiempo el retrato que atiendo a mis contemporáneos se convierte en un espejo cubierto de ceniza arrancándome lentamente los cabellos mostrando la cara arañada por mis uñas pero con la mirada penetrante me expongo a la humanidad entera mientras recapitulo mis vergüenzas sin perder por ello de vista el afecto que produzco y digo yo era el último de los hombres entonces insensiblemente paso en mis discursos de yo al nosotros cuando llego a declarar esto es lo que somos el juego está hecho y entonces puedo decirles la verdad yo soy como ellos desde luego todos estamos hechos de la misma tela sin embargo tengo una superioridad la de saberlo y esa superioridad es la que me da derecho a hablar estoy seguro de que me aprecia usted la ventaja cuanto más me acuso más derecho tengo a juzgarlo usted más aún lo proceso a que se juzgue usted mismo lo cual alivia mi trabajo querido amigo somos extrañas miserables criaturas y por poco que examinemos nuestra vida interior no nos faltan ocasiones de asombrarnos y de escandalizarnos nosotros mismos inténtelo puede usted estar seguro de que escucharé su confesión con un profundo sentimiento de fraternidad no se ría si usted es un cliente difícil lo advertí a primera vista pero ya se avendrá a esto es inevitable la mayor parte de los hombres es más sentimental que inteligente enseguida se los desorienta con los inteligentes es una cuestión de tiempo pero basta explicarles el método a fondo ellos no lo olvidan reflexionan un día u otro a medias por juego a medias por confusión se muestran abiertamente usted no solo es inteligente sino que además tiene el aspecto de haber pagado mucho confiese sin embargo que hoy se siente menos contento de sí mismo que hace cinco días ahora esperaré a que me escriba a que vuelva aquí porque usted ha de volver no tengo la menor duda me encontrará inmutable y como siempre y por qué habría de cambiar si encontré la felicidad que me conviene en lugar de afligirme acepté la duplicidad me instalé en ella y en ella encontré el bienestar que busqué toda la vida en el fondo me equivoqué al decirle que lo esencial era evitar el juicio lo esencial es poder permitírselo todo a una costa de declarar que de cuando en cuando y a voz de cuello la propia indignidad de nuevo he vuelto a permitírmelo todo y esta vez sin risas no cambié de vida continúo amándome y sirviéndome de los demás solo que la confesión de mis faltas me permite volver a comenzar con mayor facilidad y gozar dos veces primero de mi naturaleza y luego de un encantador arrepentimiento desde que hallé esta solución me abandono a todo a las mujeres al orgullo al tedio al resentimiento y hasta la fiebre que en este momento siento subir deliciosamente por fin reino pero esta vez para siempre además encontré una cima y solo yo subo a ella desde allí puedo juzgar a todo el mundo a veces cuando la noche realmente hermosa oigo una lejana risa y entonces vuelvo a dudar pero enseguida aplasto todas las cosas criaturas y creación bajo el peso de mi propia enfermedad y aquí estoy de nuevo emperifollado esperaré pues en el Bélgico City sus saludos todo el tiempo que sea necesario pero retiro usted esta colcha por favor que quiero respirar vendrá usted ¿no es cierto? hasta le mostraré los detalles de mi técnica pues usted me inspira cierto afecto me verá como les enseño a lo largo de la noche que ellos son infames por lo demás desde hoy volveré a comenzar no puedo prescindir no puedo privarme de esos momentos en los que uno de ellos se desploma con la ayuda del alcohol y se golpea el pecho entonces me engrandezco querido amigo me engrandezco respiro libremente estoy en lo alto de la montaña y la llanura se extiende bajo mis ojos que embriaguez está en sentirse Dios Padre y en distribuir certificados definitivos de la mala vida y de malas costumbres reino entre mis ángeles viles en la cima del cielo holandés y saliendo de las brumas del agua veo subir a mí la multitud del juicio final esas gentes van elevándose poco a poco lentamente veo llegar ya al primero en su rostro extraviado a medias oculto por la mano leo la tristeza de la condición común y la desesperación de no poder escapar a ella y yo lo lamento sin absolverlo comprendo sin perdonar y sobre todo ah siento por fin que me adora sí me agito cómo podría quedarme juiciosamente acostado tengo que estar más alto que usted mis pensamientos me hacen levantar estas noches mejor dicho estas mañanas porque la caída se produce al alba salgo ando por las calles con paso arrebatado y me paseo a lo largo de los canales en el cielo decolorido las capas de plumas se hacen más delgadas las palomas se elevan un poco y una luz rosada anuncia a ras de los tejados un nuevo día de mi creación en el dam dac el primer tranvía hace oír las campanillas en el aire húmedo y anuncia el despertar de la vida en el extremo de esta Europa en la que en el mismo momento centenares de millones de hombres mis súbditos abandonan penosamente la cama con la boca amarga para ir hacia un trabajo sin alegría entonces volando con el pensamiento por encima de todo ese continente que sin saberlo está sometido a mí bebiendo el día de ajenjo que nace borracho en fin de malas palabras soy feliz soy feliz soy feliz le digo le prohíbo que no crea que soy feliz soy feliz a rabiar oh sol playas y aquellas siglas bajo los alizos juventud cuyo recuerdo desespera tengo que volver a acostarme perdóname usted temo haberme exaltado sin embargo no lloro a veces uno se extravía dudamos de la evidencia aun cuando hayamos descubierto los secretos de una buena vida claro está que mi solución no es la solución ideal pero cuando uno no ama su vida cuando uno sabe que tiene que cambiar no hay posibilidad de elegir no le parece qué hacer para ser otro eso es imposible sería menester no ser ya nadie olvidarse de sí mismo por lo menos una vez pero cómo es posible eso no me abrume demasiado soy como aquel viejo mendigo que un día en la terraza de un café no quería retirar la mano ah señor decía no es que sea mal hombre sino que uno pierde la luz sí perdimos la luz perdimos las mañanas la santa inocencia de quien se perdona a sí mismo mira usted está nevando oh tengo que salir ámsterdam dormida en la noche blanca los canales deja de oscuro bajo los pequeños puentes nevados las calles desiertas mis pasos ahogados todo eso será pureza fugaz en que el barro de mañana mire cómo se estrellan contra los vidrios los enormes copos de nieve son seguramente palomas por fin se deciden a bajar esas queridas amigas cubren las aguas y los techos con una espesa capa de plumas palpitan en todas las ventanas qué invasión esperemos que traigan la buena nueva todo el mundo se salvará no solamente los elegidos se compartirán las riquezas y las penas y usted por ejemplo desde hoy se acostará todas las noches en el suelo por mí vaya toda lira vamos confiese que se quedará usted patirifuso si del cielo bajara un carro para llevarme o si la nieve de pronto se incendiara no lo cree probable yo tampoco pero de todas maneras es preciso que yo salga bueno bueno me mantendré tranquilo no se inquiete no se fíe usted demasiado por lo demás de mis enternecimientos ni de mis delirios son dirigidos vea ahora que va a hablarme usted sobre si ha alcanzado uno de los fines de mi apasionante confesión en efecto siempre espero que mi interlocutor sea un agente de policía y que me detenga por el robo de los jueces íntegros por todos los demás no le parece nadie puede arrestarme pero ese robo si cae bajo la esfera de la ley y yo lo combine todo para hacerme cómplice del oculto este cuadro y lo muestro a quien quiera verlo entonces usted me arrestaría si sería un buen comienzo acaso enseguida se ocuparán también de todos los demás y entonces me decapitarían por ejemplo yo ya no tendría más miedo de morir y me salvaría usted levantaría mi cabeza un fresca ante el pueblo reunido para que la gente que me reconocía viera en ella y yo volvería de nuevo a dominarla sería ejemplar todo quedaría consumado yo habría terminado sin pena ni gloria mi carrera de falso profeta que grita en el desierto y se resiste a salir de él pero claro está usted no es de la policía sería demasiado sencillo como dice ah ya me parecía mire usted ese extraño afecto que sentía por usted tenía su razón de ser de manera que ejerce en París la hermosa profesión de abogado bien sabía yo que éramos de la misma raza no somos acaso todos parecidos no hablamos sin cesar y a nadie no nos hallamos siempre frente a las mismas preguntas aunque sepamos de antemano las respuestas vamos cuénteme usted se lo ruego lo que le ocurrió una noche en los muelles del Sena y cómo logró no arriesgar nunca su vida pronuncia usted mismo las palabras que desde hace años no han dejado de resonar en mis noches y que por fin oiré de su boca oh muchacha vuelve a lanzarte otra vez al agua para que yo tenga una segunda oportunidad de salvarnos los dos una segunda vez qué imprudencia supóngase usted querido doctor que nos tomara la palabra habría que hacerlo el agua está tan fría pero tranquilicémonos ahora es ya demasiado tarde siempre será demasiado tarde felizmente conmigo Música Música Gracias por ver el video.